Lo bendiga a todos, Romanos capítulo 10 Libro de Romanos capítulo 10 Leemos versículo 13 Dice así Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo es descrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿De los que anuncian buenas nuevas? Oramos un momento Dios Todopoderoso Queremos elevar nuestra gratitud a ti en el nombre de Jesucristo Señor Suplicando que tu gracia nos concedas envueltos en la atmósfera Señor Donde nuestro corazón puede enternecerse Por tu presencia y nuestro anhelo Señor Por tu palabra, nuestro anhelo, por la verdad, por la luz sea grande Entonces tú puedes responder a ellos Confiando en ellos Señor Que cada creyente Entra a esa realidad Pues te damos gracias por este tiempo que nos concedes Junto a la fe de cada creyente Señor En los diferentes lugares donde estén Que sea un gran tiempo De edificación En espera de nuestra alma Señor De nuestra fe Nuestro entendimiento Y nuestra unidad contigo Señor En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo Enfocando toda nuestra atención en tu palabra Señor Jesucristo Amén Bueno, Dios lo bendiga hermanos Glorias Rápidamente Vamos a continuar Esta parte del tema Estamos mirando Como dice el profeta Recordamos Recordamos Aquí En el mensaje Tratando de hacer un servicio a Dios En el mensaje Tratando de hacer un servicio a Dios Sin ser la voluntad de Dios De julio Leíamos desde el Párrafo 110 Para recordarlos De esa manera podemos cada uno Pues agradar a Dios Ese es el deseo de cada creyente Cada uno tenemos la posibilidad De agradar a Dios Porque al fin del camino Está bien El compañerismo Estará bien Habernos congregado Pero al final del camino Eso es lo que cuenta Que hemos llevado a cabo La voluntad de Dios Conforme a su A su palabra ¿No? Ráprafo 110 Dice así Pero hay cinco cosas indispensables Yo quiero que ustedes Recuerden estas No importa cual sincero Pueda ser un hombre Al hacerlo Haciendo un servicio a Dios Esto Estas cinco deben estar ahí Primero debe ser su tiempo Para hacerlo ¿No? El profeta dice Que si Moisés viniera Y dijera Construyamos un arca Entonces entendiendo El tiempo De Dios ¿No? El tiempo Que tenemos que reconocer En el tiempo Donde nosotros estamos Que ha decidido Dios Para ese día Si hubiésemos estado En el día de Noé Pues Dios decidió Un arca Para ese día En el día de Moisés Dios decidió Pues cruzar El mar rojo Y así En el día de Jesús No era el ministerio Del Mesías Entonces es el tiempo De Dios Y luego la sazón Inicia el profeta Acá El Párrafo 113 Ustedes deben estar En su tiempo ¿No? Y debe ser en su sazón Eso tiene que ver Con la clase De mensaje Que Dios va a obrar En ese día Con la clase De unción ¿No? ¿Ve? La El estilo ¿No? De ese día La clase de unción Que va a obrar Vimos que para este tiempo Es el cuarto ser viviente ¿No? El tiempo Y esas son Todas estas dos cosas Dependen directamente De Dios Y por la palabra De Dios Nosotros entendemos ¿No? Que lo que Dios Hace en el día En el que nosotros Vivimos Esas eran las dos cosas El tiempo Y esas son Párrafo 114 Dice Y debe ser de acuerdo A su palabra Que ha sido hablada Esa es la Biblia Entonces es la Biblia Y también Dice A su palabra Que ha sido hablada No me importa Quien también Digan ustedes Que eso debería De ser O aquello debería De ser O esto debería De ser Tiene que ser De acuerdo a su palabra Y de acuerdo a su tiempo Y a su sazón Y debe ser dado De acuerdo a la persona Que la ha escogido Para hacerlo Es la cuarta cosa ¿No? Porque nosotros vimos Que nadie puede Dios tomar en su mano Para obrar Si no pasa el proceso De las aguas De purificación Entonces una persona Cualquier persona Está capacitada Para hacer un servicio A Dios Siempre y cuando Pase el proceso Cualquier persona Tiene la posibilidad ¿No? Ahora Dios Por omnisciencia Si sabía Que gente Si va Disponer A obrar De acuerdo al plan De Dios De acuerdo al proceso De Dios Y que gente no Pero eso solo Lo sabe él Nosotros queremos Pensar lo mejor El uno para con el otro Entonces Es importante Que sea la persona Que Dios escoge Para hacerlo Dice el párrafo 115 No me importa Cuántos dignatarios O tal vez Ahí estaba el rey David Dice Tan grande Como cualquiera de ellos Era el rey Sobre la nación Pero él tenía Una manera de hacerlo Y él les había dicho Cómo iba a ser Pero ellos fallaron En hacerlo Debe ser de acuerdo A su palabra De acuerdo a su tiempo De acuerdo a su programa Y debe ser Por medio de la persona Que él ha escogido Para dárselo Y para que lo haga Moisés trató De huir de ello Entonces empieza a hablar De las características De lo que Dios llama ¿No? Una de las cosas Que El creyente entiende Cuando empieza a obrar En estas cosas Es Es que Es algo tan sagrado ¿No? Hacer un servicio a Dios Es algo muy sagrado Muy serio Muy sublime Y Y pues Nadie quisiera Entrar ahí Creyéndose capaz ¿No? Porque no hay forma De que El humano Lo pueda hacer Entonces cuando vio El programa de Dios Moisés no quiso hacerlo Y así cada uno de ellos Entonces el profeta dice Ve Dios es la persona Escogida para hacerlo Moisés trató de huir Y También tome a alguien más Moisés dijo Toma a alguien más Pero Dios escogió a Moisés Para hacerlo Muchos de ellos Pablo trató de también Desafarse de ello Muchos otros Pero tiene que ser por medio Del que escoge para hacerlo Y debe venir primero A sus profetas Porque la palabra dice ¿No? Que De Dios dice en Amos 3 7 Que no hará nada que va al Señor Si primero no revela Sus secretos Siervos los profetas Y el profeta tiene que ser vindicado Por la palabra de Dios Y si ahí tiene sus cosas Sus cinco cosas indispensables ¿No? Entonces nosotros Vimos Estábamos examinando Lo que era el tiempo Y la sazón Para mostrar en este día Que es lo que Dios Se dispone a hacer Para ello teníamos Que examinar Que tiempo es ¿No? Y entendimos que La 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 última Parte Vemos que Que tiene que ser De acuerdo el profeta Vindicado por la palabra de Dios Pues eso No hemos hablado tanto Porque estamos hablando A gente que ya conoce eso ¿No? Conoce que Dios Vindicó un profeta Y pues ha traído un mensaje Si hay necesidad de eso También pues estudiaremos eso Pero Luego empezamos Lo difícil es aquí Lo difícil era Reconocer el día para nosotros Porque el profeta Si reconoce su tiempo para él Sus escrituras para él Recuerde Para el tiempo del fin Hay escrituras ¿No? Estaban Las escrituras Para el Porque Dios obra siempre igual Eso probamos en toda En toda la Biblia Dios obra siempre igual Primero Él viene y revela su plan Que él va a hacer su mensaje Primero él toma un solo hombre ¿No? Un mensajero O un profeta En las edades de la iglesia Fueron mensajeros Después de Pablo ¿No? Al final Dios tuvo un profeta Primero él hace eso Vimos que así fue con Moisés Vimos que así fue con El profeta allá En los días de Gedeón Después Dios viene Para tomar ese mensaje Porque vimos en Josué Dios le dice a Josué Ahora voy a tratar contigo Como traté con Moisés ¿Se da cuenta? Esa es la clave Entonces nosotros entendemos ¿Qué tiempo es? Es el tiempo Donde Dios va a tratar con nosotros Pero como trató Con nuestro mensajero ¿No? Vuelvo a leer ahí Josué capítulo 1 Esto lo estamos repasando Josué capítulo 1 Dice Aconteció después de la muerte De Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló A Josué En un servidor de Moisés Diciendo ¿No? Terminó el profeta Moisés Salió de la escena Ahora Dios viene Al que había creído El mensaje Y ahora le dice Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues levántate tú Y pase el Jordán Y todo este pueblo A la tierra Que yo le doy A los hijos de Israel Yo os he entregado O sea Yo voy a cumplir Mi palabra Voy a obrar con ustedes Pero dice Como lo había dicho A Moisés ¿No? Dios empieza a enfocarlo A ellos Empieza a enfocarlo En el mensaje De Moisés Esa es siempre La característica De Dios ¿No? Por eso cuando los apóstoles Salieron Vinieron a la escena Ellos ya no tenían Otro mensaje ¿No? Ellos tenían Toda la enseñanza Ahora lo pusieron Todo lo que habían recibido Del hijo del hombre ¿Se da cuenta? Igual Elías No tenía otro mensaje ¿No? Micaías Ellos enfocaban En el profeta Elías Entonces Daniel Igual miró Al profeta Jeremías ¿No? Entonces Esa es la forma De obrar de Dios Por eso vino Dios Y le enfocó Al mensaje De Moisés Lo siguiente Le dice El versículo 5 ¿No? La promesa La otra La otra cosa Que usted debe entender Esto es clave Este versículo 5 Cuando usted entiende Que tiempo es Que es lo que Dios Va a hacer en este día De esa manera Usted no aceptará otra cosa Porque el primer éxodo Simplemente es paralelo Al tercer éxodo Todas las cosas Son Profecía Para este día Por eso dice aquí El versículo 5 Nadie ¿No? Yo voy a tratar ahora contigo Pero de acuerdo al mensaje Ahora sí Nadie te Podrá hacer frente En todos los días De tu vida ¿No? Es de Dios proponiéndole ¿No? Si yo voy a tratar contigo Pero tienes que tomar Una decisión De nunca Ser derrotado Eso no significa Que no va a haber luchas No va a haber batallas No, no, no Va a haber grande batalla Pero nadie Te podrá hacer frente Todos los días De tu vida Eso es lo que Dios Le dice a Josué ¿No? Entonces cuando nosotros Entendemos Que es lo que Dios Va a hacer Porque estamos igual Que en los días de Josué Murió Moisés Nosotros nos damos cuenta El profeta como Moisés Que estuvo en el tiempo Del fin También murió Se fue Entonces viene otro Y dice No, es tiempo De un nuevo profeta Así no es en la Biblia El patrón como Dios obra Su manera como Dios obra Después que Dios Mandó un profeta Ya no sigue otro profeta Eso era Después que terminaba Una edad Año después Venía y empezaba Otra edad Pero cuando obra En el fin de la dispensación Porque por eso El mensaje de Moisés Es tipo de este día Porque Moisés No está trayendo Una edad No, Moisés Está trayendo el pueblo A su herencia Pasaron todas las edades En el tiempo de Abraham En el tiempo de No, estos cuatro tiempos Abraham, Isaac, Jacob y José Paralelo a las siete edades De la iglesia Pero después De las siete edades De la iglesia Después de ese tiempo De Abraham, Isaac, Jacob y José Viene Moisés No Porque eran Esos cuatro patriarcas Tipo de las cuatro unciones No Que estuvieron En las edades de la iglesia Ya no viene Para traer a ese Una nueva edad Sino para hacerlo Seredar Todas esas profecías De esas escrituras Que en estos cuatro patriarcas Se habló y se prometió No viene a darle Una nueva promesa Por eso Todas las edades de la iglesia Hablaron Que un día habla el rapto Que un día el Señor vendría Que un día un pueblo Tendría fe perfecta Tendría fe de rapto Todas las edades de la iglesia Todas las edades hablaron De eso Pero cuando después De las edades Terminan Estos cuatro tiempos Terminan Estos cuatro unciones Terminan No Llegan al final Entonces viene un profeta Como Moisés Para sacar al pueblo Y colocarlo en su promesa No Lo cual aquí es rapto Un éxodo otra vez Entonces cuando Dios Viene a tratar Con aquellos Que ya han creído Al profeta Pero ya no está el profeta Dios viene a enfocarlos Y le dice No Voy a Ustedes van a heredar Con lo que yo le revele A Moisés En otras palabras Nada falta Moisés ya Ha colocado los límites No falta nada ¿Qué faltaba? ¿Qué les faltaba ya? Todo estaba dado El mensaje de Moisés Fue completo Por el profeta dice Ese mensaje fue todo Del antiguo testamento No faltaba nada Para ellos ¿Se da cuenta? Entonces Dios dice Les voy a dar Conforme Moisés ha dicho Esa es la promesa Que van a heredar Lo mismo aquí Después que si Dios Viene a nosotros Para hacernos Todo lo que ese mensaje Dice acerca del pueblo Dios Yo voy a cumplirlo Con ustedes Pero una cosa Si les digo No quiero derrotados Quiero que tomes Una decisión Que nadie te haga frente Que gloriosa realidad Cuando usted mira Los tipos Usted entiende Como puede aceptar A Cristo Si usted acepta Al Señor Y luego dice Si pues cayendo Levantando Si algún día caer El Señor me levantará No pues Dios dice Así no cuadra El tipo Así no cuadra La propuesta de Dios A Josué Es Nadie te hará frente Todos los días De tu vida Y recuerde Josué Josué aceptó eso Por eso que cuando Fue derrotado Rápidamente Josué Dijo Tú no me has prometido Eso Aquí se para todo Señor Tú no me has prometido Esa derrota Entonces Dios vino Y le dijo Es que tienen Al anatema ahí Y nunca podrán Mencer sus enemigos Si no se deshacen Del anatema Porque Josué Creyó a Dios Entonces dice Nadie Esa es la propuesta De Dios Para nosotros Igual Por eso el profeta Dijo El misterio séptuple De los siete Se ha venido Para despertar la novia Y traer a ese Un ejército invencible Igual que los días De Josué Ni Moraya Ni Río Jordán Nada los va a detener Ni gigantes Nada Entonces dice Nadie te podrá hacer frente En todo el día de tu vida Escucha esto Como estuve con Moisés Estaré contigo Que yo voy a hacer La obra Como estuve con Moisés Estaré contigo No Si viene aquí a nosotros Nosotros estamos Después del profeta Pero Dios dice Así como obré Con el séptimo ángel Lo que le entrega a él Lo que exigí de él No Lo haré contigo No es una obra nueva Yo voy a estar contigo Como estuve con Moisés Se da cuenta Entonces uno está Reconociendo que El tiempo para nosotros Que Dios ha dispuesto El tiempo y la sazón ¿No? ¿Qué tiempo es? Es el tiempo donde Dios Va a tomar un pueblo Y va a darles a ellos Lo mismo que le dio a Moisés El mismo mensaje Y va a requerir de ellos Lo mismo que requerió de Moisés Entonces le dijo Como estuve con Moisés Estaré contigo Ese es el enfoque Entonces cuando uno reconoce En qué tiempo estamos Estamos después del profeta Y Dios se propone Traer a decir Una vida cristiana Que jamás se ha visto Jamás se ha visto ¿No? Pero no puede hacerlo Si nosotros nos aceptamos Y con Dios No hay No hay negociaciones Bueno señor Ya pues déjame El 10% Si quiera Déjame el 20% ¿No? O 30% 70% No, no Ni siquiera 99, 100 99, 1% No, no ¿Ve? Ese 100% ¿Por qué? Porque Dios es perfecto Cuando Él obra Él no va a encargar El trabajo a otro Entonces cuando uno Debe leerlo Y volverlo a leer Y volverlo a leer Hasta que uno pueda Decir a esta escritura Sí señor Quiero ser invencible No quiero hoy estar bien Vas adelante desanimado ¿Ve? Porque es fácil animarse Cuando la atmósfera Está en escena ¿No? ¿Ve? Pero uno toma una decisión Bajo cualquier circunstancia Porque si vivimos En los atrios Nos afecta Lo natural Si vivimos en el lugar santo Nos afecta a lo humano Pero si vivimos En el lugar santísimo En la esfera del alma Pues ahí siempre estamos Bajo la luz de Shekina Bajo la luz eterna Entonces Dios le dice Como estuve Como dices Estaré contigo Lo único que le pide Ahora sí Esfuérzate Observe Dice el versículo 7 Solamente esfuérzate Solamente eso Dice muy valiente Para cuidar y hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó Esa palabrita Toda Usted debe Marcarlo Si quieres O subrayarlo Escribirlo Como decía Deuteronomio En el poste de su casa Algo ¿No? Conforme a todo el mensaje ¿No? Conforme a todo El mensaje De mi siervo Moisés Entonces lo mismo Esfuérzate y sé valiente ¿Por qué? Porque tienes que trabajar ¿No? Tienes que tener Tus quehaceres Atender a tu familia Y aparte que tengas Que comer todo el mensaje Por eso tienes que ser Muy valiente Aparte que no solamente Los quehaceres Sino diablos sobrenaturales Impidiéndonos Para ese objetivo Dios viene y le propone Quiero obrar contigo Pero este es lo que quiero hacer Entonces usted está entendiendo El tiempo y la sazón Está entendiendo Que es lo que Dios va a hacer Y como lo quiere hacer Bajo que unción Bajo que Patrón Dios va a obrar Con cada creyente Lo siguiente ¿No? Ve Que usted entiende Ve Que va a pasar el proceso Porque tiene que ser Usted es una persona Que Dios va a tomarlo Para hacer una obra Va a pasar el proceso Pero Todo aquello Que usted va a llevar a cabo Será de acuerdo Al mensajero A lo que trajo el mensajero Y a la Biblia La palabra escrita Cuando entendemos Entonces el tiempo Nos damos cuenta Que Dios le enfoca Le enfoca igual Allá Voy a hacer una obra contigo Voy a hacer contigo Ahora como estuve con Moisés Pero eso sí El fuerte y ser valiente Para ser protagonista El mensaje de Moisés ¿Por qué? Porque tiene que ser De acuerdo al profeta Dios iba a obrar Con ellos Pero de acuerdo al profeta Moisés Esta es la Biblia Por eso cuando el profeta No está predicando De estas cosas No se lo está imaginando O inventándose Tiene que ser De acuerdo al profeta Le dice Solamente eso sí Es fuera de ser muy valiente ¿Por qué? Porque hermano La real valentía Solo la real valiente Era protagonista De la palabra Los cobardes no Y nosotros estamos En el mundo de cobardes Sin la palabra de Dios Pero Dios nos propone Ser valientes En este acto No heroico De lograr Comer el libro Lograr Hacer protagonista De la palabra de Dios No ha cambiado Dios Su plan Ese es el plan Por eso cuando Alguien venga No es que hay otro profeta Hay un octavo ángel Y ah usted se ríe El diablo ya está Con sus chistes Chistes de mal gusto Ni siquiera ¿Ve? ¿Por qué? Ya conoce por la Biblia El plan El de Dios ¿Verdad? Alguien dice Es que a mí me apareció Un ángel o algo ¿No? Demonios Que disfraza Disfrazados de ángeles Como el diablo mismo Se disfraza De ángel de luz Pero no van a hacer Las cosas Conforme a la palabra De Dios Por eso se da cuenta Cuántos años han pasado Y el mensaje No es protagonista Porque Falta los José De esta hora Si Dios se encuentra Con usted Se encontrará exactamente Como se encontró Con José Se da cuenta Cuando se encontró Con Gedeón Le dijo lo mismo Quiero que seas invencible Quiero que lo acabes A los medianitas Como un solo hombre Invencible La misma propuesta Quiero que seas Un gran soldado Es lo que le dice a José Un gran soldado Un guerrero sobrenatural Invencible Lo mismo le dijo a Gedeón Lo mismo Lo mismo entendieron Pedro y los demás Se da cuenta Y realmente lo fueron Dios simplemente No cambia Porque es perfecto Él no puede mejorar No es perfecto Entonces cuando entendemos eso Y entendemos Entonces es el tiempo de Dios Es la sazón de Dios A la que debemos entrar No nuestro tiempo Ni nuestra sazón Nuestro gusto No Puedes esa palabrita A mi me gusta Esa palabrita debe desaparecer A que a Dios le gusta Eso es lo que hizo Esther Buscó el gusto del Rey Entonces la sazón Y el tiempo de Dios Lo siguiente la Biblia Y de acuerdo al mensaje Esas cuatro cosas Ahí el diablo No puede obrar Ahí el diablo No puede entrar Y meterse Y engañar Pero queda una cosa Donde estaría el engaño Por eso Jesús dijo Mateo 24, 24 Ungidos Pero por qué Por qué Por qué Por qué toma ahí Porque esa es una de las cosas Que se requiere Tiene que ser Las personas Dios va a enviar gente Dios va a enviar Por eso le dije Vimos no Predicadores Pero también Yo le estoy enviando a usted En la luz que usted tiene No A trabajar Una de las cosas es Luchar Por unir al pueblo Con la palabra de Dios Nosotros vimos El poder que hay En las cosas que usted habla En las cosas que usted piensa No En la espera del compañerismo Ahora Aquí Es decisión suya Dios de ahí hizo su parte No Dios de ahí hizo su parte Entonces debe ser Diligentemente Una decisión De investigar No Cómo hacer un servicio a Dios Conforme a su voluntad De una manera personal Porque eso nada más cuenta Por eso le dice a Josué Esfuerza que sea muy valiente Para cuidar y hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni de extra ni siniestra ¿Para qué? Para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Tira bien O sea le dice Nadie te hará frente Pero luego le enseña Cómo será invencible Cómo será invencible ¿Por qué la gente derrotada? No trabaja Para ser uno Con el mensaje Que Dios envió Porque el mensaje Que Dios envió A través de Moisés No importa si hubieron Dos millones Que no lo creyeron No importa si se levantó Coré Datán Y sus 250 hombres Para contradecir a Moisés No ese mensaje No se iba a quedar Sin resultado Iba a haber un pueblo Que si lo tome Igual hoy No importa cuántos años La gente ve Convencieron ¿No? Usted El estilo romano ¿No? Nosotros somos los sacerdotes Nosotros somos los grandes ungidos Ustedes ahí Solo vengan a escuchar Lo que dice su gran sacerdote No importa cuántos Han bombardeado esa mentira Es inevitable Dios va a bombardear Lo mismo Que hizo en los días de Josué Lo mismo La misma propuesta Eso Si nosotros callamos Alguien lo va a decir Porque definitivamente Dios escribió la Biblia Por omnisciencia Sabiendo ya Lo que va a pasar En la escena final Sea usted Se valiente Luche usted Por aceptar esa propuesta De ser invencible De nunca ser derrotado ¿Para qué? Usted ya entiende ¿Para qué? Ser valiente ¿No? Un cobarde Solamente puede ser protagonista La mitad ¿No? Pero esa palabrita Dice conforme a toda La ley que me hicieron Moisés te mandó Esa palabrita no se olvide Entonces Dios Sabiendo lo que usted necesita Sabiendo lo que necesitamos Pues en nuestro idioma Los mensajes se han traducido Lo que nosotros necesitamos Porque Dios no me va a demandar Por el idioma Que yo no domino ¿Sí? Pero aquello que ya está en escena Usted debe responder por ello Eso es el éxito para usted Por eso dice Entonces nadie te hará frente Entonces eras prosperado En todo lo que emprendas Nunca sea parte de tu boca Este libro de la ley De día y de noche Meditarás en él Para que igual llegas Conforme a todo lo que está escrito Porque entonces Eras prosperado de tu camino Y todo te saldrá bien ¿Qué es eso? Lo mismo Dios Viene el séptimo ángel En Apocalipsis 10 Cuso de un es Apocalipsis 10 Termina, termina Termina el mensajero Luego viene a Josué Dice, dice la voz Que terminó al séptimo ángel Luego vino a mí Y me dijo Ahora sí tú tomes el librito Y cómelo Lo mismo le dice a Josué Ahora sí cómetelo ¿Dónde debe estar El mensaje de Moisés? En tu boca ¿Dónde debe estar El mensaje de los siete sellos? Cómelo En la boca de Juan ¿No es Juan el tipo de la gente Que se ve en el rapto? Fácil ¿no? Pero recuerde Entonces la gran batalla Aquí ¿No? Está en esta cuarta parte Que era Tienen que ser de acuerdo A la persona Que Dios escoge para hacerlo Mostrando que Dios Tendría gente Que enviaría en el tiempo Del fin ¿No? Y queremos estar Expectantes a eso Para no tomar una posición Indiferente hacia eso ¿No? Nadie va a entrar En esa actitud De yo estoy bien Tú estás mal Pero la palabra de Dios Muestra quién es quién Y nosotros tenemos que Estar Tan Unidos A la palabra de Dios Para poder decir Amén a eso ¿No? Entonces Cuando miramos estas cosas Vamos Nos dimos Miramos aquí ¿Por qué el diablo Obraría en esta parte No puede obrar con el mensaje Porque ya está el mensaje Grabado Si alguien por ahí Añade algo al mensaje Alguien va a salir No así no está Yo tengo aquí El otro original No puede añadir a la Biblia No puede meterse en el tiempo Y la sazón de Dios Pero ¿Dónde se metería? ¿No? En esto La persona enviada de Dios Quiera predicadores primero Luego a cada uno Y nosotros nos damos cuenta Que vimos ahí Como dice Pablo Hemos leído en Romanos Capítulo 10 ¿Cómo creerán? Dice ¿No? Si no fueren Si no hay quienes prediquen ¿Y cómo predicarán Si no fueran enviados? Mostrando Que Esa es la manera En la que Dios va a obrar Por eso le digo Cuando el énfasis viene Y eso hablamos No bastante De que No necesitamos hombres Que necesitamos De ahí en adelante Solo el profeta No es escritural eso No va con ninguna parte Del plan de la Biblia Dios no vino y le dijo Bueno Josué Ya ahora si Ustedes quédense tranquilos No Dijo ahora ustedes Coman el libro Ahora ustedes van a entrar En acción Pero no con una doctrina nueva Sino conforme a toda la ley Que me hicieron Moisés Le mandó Allá era el mensaje Del profeta Moisés Entonces conforme a todo El mensaje que Dios ha traído Lo siguiente es a ellos Fácil cuando ya sabemos Ahora que quiera usted Trabajar o no Usted cosechará el beneficio Usted cosechará Porque usted va a responder Al final del camino Aquí nosotros nos reunimos Para animarnos los unos a los otros Pero al final del camino Usted se presentará De una manera individual ¿No? De una manera individual Es que aprovechamos aquí Mientras estamos juntos Aprovechamos a apoyarnos En ello Pero al final del camino Es personal Pero alza Uno Uno cuando no entiende bien Pero ahora ya estamos Estoy probándola acá Que usted entienda Si Dios nos encuentra Si es el mismo Dios De la Biblia ¿No? ¿Cómo obraría? Por eso tenemos la Biblia Entonces cuando estamos Todavía ciegos Oh me encontré un ángel Me pondría todo emocionado Pero hermano La más gran división Que podemos tener Es lo que esté en la Biblia ¿Sí? Entonces y podemos mirar ¿No? Ese patrón En todas las edades En todos los tiempos Yo le propongo a usted Ser un valiente Un invencible ¿Para qué? ¿No? Tal vez en gritar En molestarse En discutir No En hacer protagonista El mensaje del profeta Que ya no está El profeta Pero su mensaje está Fácil ¿No? Por eso digo No, no Usted no vaya a correr con eso Ah ya no es tiempo Del profeta Tiempo de la novia Allá no era Ni Moisés Sino era el mensaje El protagonista ¿No? Y ese mensaje Solamente Moisés Fue un medio Por el cual vino Porque ese mensaje Lo trajo Dios mismo Entonces el mensaje Ve usted igual Lo trajo Dios mismo El primer medio Por el cual ese mensaje Salió a escena Fue por el profeta Luego el mensaje Va a ser puesto en escena Por un grupo El grupo de creyentes Por aquellos Que sirven en el rapto Y que comen el librito ¿No? Entonces entendemos eso Pero aquí encontramos El peligro Ahora sí Como leíamos en Romanos Decía la Biblia Pablo enseñando esto Porque el mismo Pablo fue paralelo a Juan ¿No? Este a Moisés Escribió el Nuevo Testamento Y ahí Pablo hablando Y dice ¿No? El que invocar el nombre Del Señor Será salvo Pero dice ¿Cómo invocarán En el que no han creído? Ah no yo sí creo Pero le digo ¿Y cómo creerán Del cual no han oído? No yo lo puedo oír De cualquier manera Dice ¿Y cómo oirán Sin haber quien les predique? Que tremendo Fuera de eso No se puede Por eso es Hoy día Que hay una lluvia De predicadores En abundancia ¿No? Porque Es Satanás Evitando esto Evitando la predicación Para que realmente El creyente Pueda creer De la manera correcta De la manera correcta Entonces ¿Qué es? Habrá Dios Cuando usted lee Estas cosas Y ve el plan Entonces usted entiende Dios tendrá La predicación Del mensaje Pero usted ya sabe Con qué trabajará Si trabaja con Josué ¿Qué le dijo a Josué? Este libro de la ley ¿No? Entonces cuando Josué Ve Va a mover la gente ¿Hacia dónde lo va a mover? No hacia él Porque ya Dios le enseñó ¿Hacia dónde? Dios le enseñó Que la gente Debería ser muy valiente ¿No? Para trabajar Que de día y de noche Ellos estén trabajando Con el mensaje Cada persona Tiene su trabajo Aparte Usted es responsable De ese mensaje Usted va a responder Por ese mensaje Por eso usted debe hacer Todo lo que pueda ¿No? Tal vez llevar su cuaderno Su lápiz Por donde vaya Donde esté En el viaje Donde esté Pero es responsabilidad suya Usted va a responder por eso ¿No? ¿Por qué? Porque Dios dice Lo que debemos hacer ¿Acaso no leemos Apocalipsis? Tóme el librito Y cómelo ¿No? Ese es el plan ¿No? Que Dios ha señalado Para cada creyente ¿Ve? Ese es el plan Que Dios ha señalado Para cada creyente No hay otro ¿No? Dios ha colocado Esas cosas Ahí en la palabra De Dios Es tan fácil Porque Podemos nosotros Tener confianza Y saber Contundentemente Lo que debemos hacer Porque está escrito En la palabra De Dios No es que Ay hermano El Señor me habló El otro Dios me habló Y uno dice ¿Será que Dios Le habló? ¿No? Pero cuando Entendemos estas cosas Es fácil Entonces Lo mismo le dijo a Juan Toma el librito Y cómelo Y ese es el tema Que estamos viendo Entonces le dice aquí A Juan ¿Cómo invocarán Aquel en el cual No han creído? Pablo dice esto ¿No? Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo irán Sin haber Quien les predique Y luego dice ¿Cómo predicarán Si no fueran enviados? ¿Por qué? Porque Dios Tampoco cambia en eso ¿Se da cuenta? Por más que Moisés quiso ir Si Dios no le envió Moisés no pudo tener éxito Pablo quiso ir Como Dios no le envió No pudo tener éxito ¿Por qué? Porque quisieron ir De la manera correcta Con el propósito correcto Moisés entendía El propósito Quiera ir Sacar al pueblo No fue aceptado En ello ¿No? Pero muchos Fueron a decirles Dios algún día Me va a ungir Para sacarles Eso si aceptaban Esperanza Pero Moisés se fue En tiempo presente Y Dios no lo aceptó Porque todavía No lo había enviado Para eso Tuvo que hacerlo Pasar un proceso De limpieza Igual con Pablo ¿Cómo predicarán Si no fueran enviados? Entonces Esa es la realidad Cuando usted entiende eso Entonces como Ana miró ¿No? Miró lo mismo Que nosotros podemos mirar Los hijos de ovni Fines Ella miró Dice que eran sacerdotes Pero eran hombres impíos No respetaban El templo No respetaban La soberana No respetaban La adoración ¿Ve? Eran corruptos Inmorales Cuando Ana miró eso Entonces ella empezó A llorar Empezó a decirle al Señor Yo quiero ver Un ministerio correcto Dame un hijo Y lo consagro para ti Para que sea un ministro Y ese clamor De esa mujer Trajo a escena Un gran hombre Como Samuel Por eso Jesús dijo Orar para que el Señor Envíe obreros A su miez Si no hay predicación Correcta No hay forma De que Dios pueda ¿Ve? Ayudar al resto del pueblo Por eso dijo Que él enviaría Pastores evangelistas Maestros apóstoles ¿Para qué? Para edificación De los creyentes Para que todos Entren a la obra Del ministerio No para dejarlos ahí Nada más Como miembros de iglesia Entonces cuando usted Entiende lo indispensable Que es La predicación Ahora Eso es fácil Pero ahora Cuál es el problema ¿Cómo sé cuál es cuál? Porque la Biblia Nos advierte De las dos clases De predicadores Y es ahí Donde usted Puede Estar de lado ¿No? ¿Cómo nos colocaríamos Del lado de Satanás? Por la vía De estos predicadores Porque no podemos Colocarnos del lado De Satanás Por la vía Del mensaje El mensaje Está claro Tampoco por la vía De la Biblia Tampoco por el tiempo Y sazón de Dios Solo hay una parte Donde Satanás Podría mover la gente A su reino Por la vía De predicadores ¿Se da cuenta Lo indispensable Lo importante Que es eso? Lo delicado Que es eso Entonces tenemos La advertencia De la Biblia En cuanto a estos temas Podemos mirar aquí En San Mateo Capítulo 24 San Mateo Capítulo 24 Empieza Justamente Dios abre Termina de abrir Los siete sellos En Mateo 24 Y luego empieza A mostrar el resultado Porque San Mateo 24 Son los siete sellos ¿No? Empieza a hablar Seis sellos Luego empieza a hablar De Israel Ahí era Luego empieza a hablar De la venida Del Hijo del Hombre Como le odia de Noé El séptimo sello Pero luego Aquí Dice En el versículo 45 Usted entiende Jesús mismo Dijo lo que pasaría Versículo 45 Dice ¿Quién pues es El siervo fiel Y prudente Al cual puso Su Señor Sobre su casa Para que les dé Alimento A tiempo? Entonces en esa hora Dios diciendo ¿Quién es ese Siervo fiel Y prudente? Dios pone Dice su casa Sobre su casa Para que les dé ¿Qué? El alimento ¿Cuál clase de alimento? No un alimento Que perece Puede ir a San Juan 6 Trabajar por la comida Que a vida eterna Permanece La cual ¿Qué? El Hijo del Hombre Os dará Por eso Dios Abrió los siete sellos Ese era el cuerpo Palabra Del Hijo del Hombre Entonces ¿Quién es ese Siervo fiel Y prudente? Al cual Dice Cuando su Señor Venga En el tiempo De su venida Bajo el misterio Del séptimo sello Le halle Haciendo así Dice ¿No? En el versículo 46 Bienaventurado Aquel Aquel siervo Al cual cuando su Señor Venga Le halle Haciendo así ¿Cómo? Dando el alimento A la familia De Dios De ciertos digo Que sobre todos Sus bienes Le pondrá ¿No? Glorioso Que sea un buen siervo Pero si aquel siervo Otra actitud Es una de las actitudes Pero si aquel siervo Dijere en su corazón Recuerde Que la unción errada ¿No? Está escondida La astucia ¿No? Y el mal La mala voluntad Para con el pueblo Está escondida En el predicador No sale afuera Por eso Dios dice Si el en su corazón Dijere Mi Señor Tarde en venir ¿No? No, todavía no es hora Se da cuenta Una de las características Que Jesús revela Revela Que estaría En el entendimiento Del predicador Errado Del siervo errado Es Que el no cree Que es la hora Para que la gente Tenga ¿No? Una vida correcta El piensa que todavía El Señor va a tardar El piensa que todavía Más adelante será Él no cree Que es la hora De la venida del Señor Por lo tanto No cree que es la hora De fe perfecta No cree que es la hora De rapto No cree que es la hora De una vida Como una novia virgen Para Cristo ¿No? Por lo tanto Su énfasis No va a ser Para el tiempo presente ¿No? Si nosotros miramos aquí Dice Jesús Mi Señor Tarda en venir ¿No? Entonces dice Él va a decir eso ¿No? Y lo que hay En el corazón Habla la boca Por lo tanto Por lo tanto Hermano No se preocupen Si está mal No se preocupen Dios ya hará algo Con usted Porque no es la hora Siempre lo va a colocar En el futuro Si usted Hermano No logra entender Por la palabra Para Dios Para atrás Y para adelante La actitud Y lo errado Nos encontraremos Aplaudiendo Apoyando lo errado Y de esa manera Estaremos del lado De Satanás Porque la Biblia Nos advierte eso De eso se trata Por lo que Fuerza dice Muy valiente Para adquirir Todo lo que El mensaje dice Porque solamente Por la revelación De los siete sellos Podemos reconocer Todas las tretas Del enemigo Y si no Nos daremos cuenta Que estaremos detrás Del enemigo Y ni lo sabremos ¿No? Ni lo sabremos Entonces dice aquí Una de las características Es que en el corazón Del siervo errado Jamás Él va a precar Para tiempo presente Porque el profeta dijo Nosotros debemos Trabajar de tal manera Que tal si fuera El último día Para la persona No postergue Puede ser el último Oculto para nosotros ¿No? Por lo tanto Se requiere mucha seriedad Pero dice este siervo No mi señor tarda Siempre va a estar Enfocando algún día Y a Dios hará algo Por eso que Todas las doctrinas Erradas Que salgan Será algún día Por ejemplo ¿No? Alguien aparece Yo soy Elías Y algún día Dios me va a usar Como Elías Yo soy Moisés Y algún día Dios me va a usar Como Moisés ¿No? Yo soy Moisés Y Elías Y algún día Dios me va a enviar A los judíos Entonces Moisés Y Elías ¿Qué hace aquí Con los gentiles? No es que algún día Dios me va a enviar Porque no es la hora ¿Si? Dios me ha enviado Para predicarle Dios me ha enviado Para llevarle Fe de rapto Pero ahora tranquilos No mire sus errores No cambie ahora Algún día ¿No? Algún día Dios hará algo Con usted Y Jesús ya dijo Ya Fácil ¿Cuál sería la actitud? En el corazón del errado Sería Mi señor tarda todavía Ahora No es que no cree La venida Si lo cree Pero cree Que todavía no es La hora del cambio No es la hora Es la seriedad ¿No? Cuando usted está esperando El bus o el tren Allá Que nada más Se detiene segundos Y sube Y parte En esa hora Dijo Te bota la bolsa De cacahuates Que estás comiendo Porque Te distraes un poquito Y cierra la puerta Y listo Pero si tarda No hay problema ¿No? Entonces Una de las cosas Que se va a sembrar A través de la predicación Arrada Tranquilo No hay problema Algún día será Entonces dice ¿Qué más dice? Pero si aquel siervo Dijera en su corazón Mi señor Tarde en venir Escucha esto Lo siguiente ¿Qué va a pasar? Y comenzar Y a golpear A sus consiervos ¿No? Entonces lo único Dice que Va a empezar Va a empezar Dice A golpear A sus consiervos Y a comer Y a beber Con los borrachos ¿De qué manera? ¿No? Nos damos cuenta Que entra Dice a un compañerismo Con gente ebria Gente que no está cuerda En No en lo natural Gente que no está cuerda En la escritura Gente que no está cuerda En la fe Y de esa manera Dice Empezará a golpear ¿Cómo? Fanáticos Extremistas Legalistas ¿No? ¿Por qué? Si el señor todavía tarda El señor todavía algún día Hará algo ¿Se da cuenta? Entonces dice ¿Qué es lo que va a entrar? Va a entrar en un compañerismo Errado El compañerismo Es fácil ¿Qué usted quiere saber? Dice Dime con quién andas Te diré quién eres Entonces es fácil Detectar lo errado Mereza un compañerismo Dice ¿Qué sería? Compañerismo con los borrachos O con gente Que no escuerda En la palabra de Dios Que no escuerda En la fe Porque ese es un ebrio Un borracho No está completamente Acuerdo Entonces dice Y comenzar A volver a su siervo Y aún a comer Y a beber con los borrachos ¿Qué más? Entonces vendrá El señor de aquel siervo En día que este no espera Y a la hora que no sabe Ahora hermanos Si usted lea bien Lo que Jesús dice Este siervo Tiene la opción De quedarse fiel Pero el mismo Dice Tiene la opción De desviarse Eso muestra Que mucha gente Tenían seriedad Tenían sinceridad Tenían un don ¿No? Y querían hacer una obra Para Dios Pero vendría una unción Abordarlos Por eso usted encontraría Encontraría gente Que era sincera Que empezaron bien Pero luego los encontrará En un compañerismo ¿No? Donde él entra Ahí lleva a su gente ¿No? En un compañerismo Errado Lo siguiente En un compañerismo Errado Lo siguiente Dice Vendrá El señor De aquel siervo En el día que este no espera Y a la hora que no sabe ¿No? Entonces la venida del señor O el séptimo sello Para él queda Oculto ¿No? Para él queda pues Lejos de su entendimiento Y luego se lo castigará Duramente Y pondrá su parte Con los hipócritas Y ahí será el lloro Y el crujir de dientes La gran tribulación Entonces ¿Qué era? Hipocresía Hipocresía Ahora Nos damos cuenta Que después Que los siete Seguidos de Hebreo De San Mateo 24 El resultado Es dos clases de siervos ¿Cómo detectarlo? Es importante Que nosotros miremos Estas cosas Por la palabra de Dios Podemos mirar ¿Cómo va a tomar lugar Todo esto? Vimos aquí Cuando la palabra de Dios Dice Estábamos mirando ¿No? Estábamos viendo Cuando Cuando Decía en Romanos Otra de las cosas Que hay aquí Decía en Romanos 10 El versículo 15 ¿Cómo predicarán Si no fueran enviados Y cómo Está escrito Cuán hermosos son los pies De lo que anuncia la paz De lo que anuncian Buenas nuevas Leímos esto En Isaías En Isaías Capítulo 52 Decía en el versículo 7 Cuando hermosos Son sobre los montes Los pies De lo que traen Alegres nuevas De lo que anuncia la paz ¿No? Alegres nuevas De lo que anuncia la paz Que tremendo Del que trae Nuevas del bien Del que publica salvación Del que dice A Sion Tu Dios reina Ahora Otra Otra de las características Hermanos ¿No? Que usted va a darse cuenta Sus ojos Del que Es enviado Están atentos Están atentos A todo lo que es positivo A todo Lo que Viene de Dios ¿No? Entonces no va Jamás usted cree Que va a encontrar Usted puede encontrar Estas dos características En Saúl Y en David En tipo ¿No? Saúl que mira Observe Hagamos el paralelo De una manera general Saúl que mira Saúl lo está mirando ¿No? Ahí están Los cananes Los filisteos ¿Qué dice Saúl? Son guerreros Desde la juventud Él tiene mucho respeto Y admiración Por el pecador Por la gente errada Por el poder del mal Entonces Si es una unción Un predicador errado La misma regla Porque los diablos No mueren Las personas murieron Los que estaban en Saúl Siguieron vivos Los demonios Para hacer ver La misma cosa Por eso El que es enviado De Dios Y trae alegres nuevas ¿No? Que anuncia la paz Que publica salvación Del que dice A Sion Tu Dios reina Esas cosas No estaban en Saúl Para Saúl Era normal El temeroso Y ver a su gente Que también huía Que hacían cuevas Y escapaban Para Saúl Era normal Tener a su gente Derrotada Eso no es una historia Fue escrito en la Biblia Porque Saúl Y David Son el resultado De un solo mensaje El mensaje de Samuel Y hermano Branca Fue un profeta Como Samuel también Porque ahí se está poniendo Fin al sacerdocio Porque el sacerdote Era los días De las edades De la iglesia En los días De las edades De la iglesia Era el hijo de Dios El sacerdote Pero en los días De Samuel Cambia del sacerdocio Al profeta Y bajo el ministerio Del profeta Samuel Entonces viene a escena Dos clases de líderes Uno Que Lucha Por establecer Una forma De pensamiento Escuche esto Ahora depende Que usted Quiere que le digan Porque eso es Lo que va Para que usted Reconozca Tiene que examinar Que gusto Vigilar su gusto Su gusto Fácil Dejémoslo ahí Su gusto ¿No? ¿Qué le gustaría A usted oír? Y usted Al examinar por la Biblia Lo que debe gustarme oír Cuando yo entiendo La profecía Entonces mi gusto Será condicionado Con la palabra de Dios Pero Miramos aquí En Samuel ¿No? Primera de Samuel Capítulo 17 Primera de Samuel Capítulo 17 David está hablando Pues no ¿Quién es ese circunciso? ¿Qué se ha creído De ese golead? Es nada Ahora en lo natural Se da cuenta Que más poderoso Y todo el pueblo Estaba con Saúl Pues no ¿Con David ¿Quién estaba? Nadie Y ambos fueron ungidos Por el mismo profeta ¿Cuál fue la diferencia? A uno se le ungió Con la vasija Nada más Pero el otro Se ungió con el cuerno Entonces aquí Cuando se encuentran Estos dos La Biblia registra El Espíritu Santo Registrando minuciosamente Esto Porque esta batalla De estas dos clases De líderes Es justo antes Del Salomón Porque Salomón Es el reino del milenio Antes del milenio Dios tiene Y trae a ese Un profeta como Samuel Y pone fin al sacerdocio Porque Elí Elí ciego Y sus hijos corruptos Es la edad de la odisea La edad ciega A eso tipificó Y en esos días De la edad ciega Viene un profeta Como Samuel Y bajo el mensaje De Samuel Vienen a ser Estos dos líderes Y cuando se encuentran Mire el concepto Que tiene Acerca del pueblo De Dios Por eso es importante Si el diablo envía Con que concepto Predicará un predicador Con que concepto Que concepto Tendrá del creyente En otras palabras El predicador Tiene un concepto De usted Que ya sea Que subió del infierno O vino del cielo Porque lo que el predicador Dice Es porque así Piensa de usted Si el ve Que usted no puede Para nada No es usted Un cobarde El va a predicar eso Porque el Sabe No pueden nada Ni para que ponerles Que hagan algo Entonces dice aquí Cuando se encontraron El versículo 31 1 Samuel 17 31 Fueron oídas las palabras Que David había dicho Y le refirieron Delante de Saúl Y él lo hizo venir Recuerde De los que Dios envía Ellos traen buenas nuevas Nuevas del reino de Dios No me vengan Que del reino del enemigo De la victoria del diablo No Por eso depende Que usted quiere oír Quiere oír Que le den la razón A su condición errada Quiere oír Que le den la razón A su condición tibia Pues usted va a oír eso Porque va a haber Ese tipo De predicación Por eso usted dice Que quiere oír Para eso tiene que examinar Su gusto Que quiere oír Que le gusta oír Y aquello Es lo que Será provisto por usted Ya está escrito en la Biblia Por eso dice aquí Cuando Oyeron eso Fueron oídas Las palabras Que David había dicho Y le refirieron Delante de Saúl Y él lo hizo venir Y cuando se encontraron Se encontraron Dijo David a Saúl Cuando David lo mira Y le dice a Saúl No desmaye el corazón De ninguno A causa de él Tu siervo irá a pelear Contra este filisteo No desmaye Él dice No se asuste Yo no creo en la derrota Si nadie va Yo voy Pero no quiero verlos temerosos No quiero verlos asustados Estoy dispuesto A acabar con el miedo Yo creo eso Porque se había encontrado Con Dios Entonces aquel Que pasa el proceso Dios nos saca Toda la basura De incredulidad Toda la basura De dudas Toda la basura De miedos Uno no se asusta Y a uno le tiene miedo Como le decían al profeta Hermano yo sé Que usted dice la verdad Pero si yo dejo De predicar Tendría que mendigar mi pan ¿Cuál es el problema? Alguien que Dios Trata con él Ya no tiene miedo No tiene miedo A quedarse en la calle O comer cualquier cosita No, no tiene miedo ¿Ve? Porque sabe Ve usted que es un soldado Sabe para que esté en la tierra Y sabe que la batalla No será fácil Sabe que hay que luchar Sabe que tal vez Habrá momentos muy difíciles Pero ellos están decididos Aún si tengo que morir Pero no perderán el objetivo Que Dios les trazó En su palabra ¿Se da cuenta? Por eso dice Yo Mira el lenguaje No, no Yo no quiero ver un pueblo Que está corriendo Huyendo del enemigo Hermanos Acaso Piénselo cuando viene la gente Hermano Que fallé Los jóvenes Que caí La muchacha que caí Que me engañó fulano ¿No? Problemas en el hogar ¿Quiere usted ver Ese tipo de gente? Hermanos Cuando usted se encuentre Con estos predicadores No, no, no Me vengas con malas noticias A mí Tu Dios es el que reina ¿Cómo puedes permitir El reino del pecado? El reino de la mentira El reino del aire El reino del enojo El reino del problema El reino de esas cosas No, no, no Tu Dios reina Es el reino de la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces David le dice Yo voy a ir Para pelear con ese filisteo Pero mire el lenguaje De este líder Elegido por el pueblo Bien popular Tiene muchos años ya De rey Y dice Y dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo Para pelear con él ¿Por qué no puedes? ¿Cuál es su pensamiento? Porque tú eres muchacho Y él es un hombre De guerra de su juventud Ahora escuche estas cosas Esto si es un patrón Que la Biblia lo estableció Y así será Cuando usted escuche A un predicador Que no envió Dios ¿No? Pero se dejó seducir Por el diablo Su concepto Con respecto a los jóvenes No puede ser diferente Al de Saúl En 100% Sería igualito al de Saúl Para él será normal Ver muchachos derrotados Mundanos Tibios Mediocres ¿No? Normal Háganse cuevas Para huir Normal Él tiene en su mente En su corazón Tiene seguro Los muchachos No pueden hacer Nada bueno No pueden vencer No pueden pelear No pueden hacer nada Un predicador Bajo la unción del diablo Ve así al pueblo Ve así sobre todo A los jóvenes Así lo ve Cuando lo ve jóvenes No con el joven Ni cuentes Él es derrotado Pero si es correcto Que este sea derrotado Eso será porque Él quiere ser derrotado Porque traiciona a Dios Pero aquí está escrito Que apareció Una generación de jóvenes Diferente Una generación de jóvenes Como David Usted puede serlo Si quiere Si no quiere No se preocupe Alguien va a ser osado Alguien se va a atrever Como David Pero esa es la promesa Por eso estamos mirando Las características Porque recuerde Tiene que ser De acuerdo Al hombre que Dios envía Hermano Y Dios tendrá Ese tipo de predicadores Con el concepto de David Definitivamente Lo va a tener Para el tiempo del fin Y cuando usted ve A alguien así Decidido ¿No? No consentidor ¿No? Fallaste no hay problema No, no, no ¿Ve? Cuando usted vea eso Dijo el profeta Apoya Si alguien está llevando El balón Pero en esa línea Pues apoyar con todo ¿Por qué? Porque hermanos No podemos hacer Un servicio a Dios Sin estas cinco cosas Indispensables Y es tan importante Y tan delicado Este punto Y tan indispensable Que lo podemos Que lo podamos ver Porque debemos ser Entrenados Para que cuando Dios Ya haga eso Ya tú sabe Usted sabe quién es quién Quién sí, quién no Por eso Saúl le dice Tú no puedes ir Porque tú eres muchacho ¿Y él? No, él es guerrero Desde su juventud Los jóvenes de allá sí No, los jóvenes de allá sí Pero nuestros jóvenes ¿No? Nuestros jóvenes ¿No? Seguro Saúl le dice Muchachos vengan acá Ustedes Ustedes vayan por allá Porque es cuestión de guerra Cuestión de cosas Fuertes No, ustedes no Ustedes vayan por allá ¿Se dan cuenta? Ese es el lenguaje Ahora, ese es el patrón Que está escrito en la Biblia Por eso dice No le daría el alimento Correcto En otras palabras No les enfocaría ¿No? A los creyentes Que se apropien De las promesas Escritas para ellos Si eres joven Lea las escrituras de un joven Si eres un padre Lea las escrituras De cómo debe ser un padre En la Biblia Si eres una madre Lea las escrituras De cómo debe ser una madre En la Biblia Si eres un predicador También entra Como dice la palabra de Dios Que debe ser uno Que nos encontramos ¿Quién era? Ahí está el concepto Tú no puedes Dos predicadores Bajo Y eso es una profecía Usted lo va a ver En el tiempo del fin Los dos Las dos unciones Lo va a ver El lenguaje Es en el mismo ¿Por qué? Porque ese lenguaje No es natural Es sobrenatural El concepto De ver Sobre todo La juventud ¿No? Débil Es completamente Tan sobrenatural Y tan diabólico Porque el profeta Dice ¿Cómo es que el ser humano Ha sido creado Para tener juventud eterna? Y si mientras es joven Es un derrotado Y solamente Cuando llegue A ser anciano Ahí nada más Se puede demandar Fidelidad Entonces nunca Va a estar En la eternidad Porque allá No hay ancianos Ni ¿Ve? ¿Se da cuenta? Por eso usted Cuando usted mira Usted tiene que Lavarse del pensamiento ¿No? De que tiene que llegar A ser anciano Para ponerse serio Con Dios No La edad joven Es la edad más poderosa No serve Dice aquí Tú no puedes ir ¿Por qué no puedo? Que tú eres muchacho Tú eres muchacho Los muchachos no pueden Los niños no pueden ¿Y el niño Samuel? ¿Qué hace con los niños? ¿Y los niños Samuel? ¿Y el niño Josías? ¿No? No Es que eso era antes Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos No Que los jóvenes ¿Y el joven Daniel? ¿Y el joven Asael? ¿Misael? ¿Azarías? ¿Y el joven José? ¿Se da cuenta? ¿Y el niño Jesús? Ahí a los 12 años No me vengan Con otras mentiras ¿Se da cuenta? ¿Pero sabe qué? Que usted es lento No le atrae eso Se deja derrotar Porque habrá que hacer Aquí en la tierra Por eso Espérate y sé valiente Para comer el libro Es una orden Para cada uno Hay que hacer Hay distracciones Hay tantas cosas En las que podríamos Invertir nuestro tiempo Y salir De esa valentía A la que Dios Nos propone Entrar De esa lucha Y de esa batalla Para comer el libro ¿No? Pero alguien lo va a hacer Porque ya Está escrito en la Biblia Sea usted ese No pierda tiempo No pierda su tiempo Porque habrá Un osado por ahí Y lo dejará fuera de carrera Es uno de un millón Recuerde Es uno de un millón Por eso es un grupo especial ¿No? Diferente Valientes Reales valientes Que pudieran estar viviendo Una vida común Como los demás ¿No? Pero son gente diferente Un rebaño diferente ¿No? ¿Por qué? Ellos entienden Aquellos que están buscando Pudieran dejarse llevar Con la corriente Pero ellos saben Lo que Dios les ha propuesto Y saben Cómo administrar su tiempo Su ánimo Su expectativa Su esfuerzo Por causa de que Hay una promesa Entonces Le dice Tú no puedes Donde David observe David no acepta eso Todos los demás Amén Saúl Le dijeron Eso a mí me motiva Grandemente Porque veo Esa es profecía Porque todos los demás Le dijeron Amén a Saúl Y si van Y conversaban Saúl ¿Qué dice de goleando? Oh el guerrero De su juventud Sí de acuerdo Cuando alguien decía Oye pero no Lo podríamos derrotar ¿No escuchaste Lo que dijo El gran pastor Saúl? No puedes No puedes pensar Diferente al pastor Saúl El pastor Saúl Ya tiene su concepto Dios lo reveló Dios del cielo Ya bajó con la unción Y ya dice Que nosotros somos cobardes Ya dice que no importa Si estamos predestinados Somos el gran ejército De Jehová Solo que no podemos Tener victorias Es que aunque no tengamos Para Dios Para Dios Como que ya habíamos ganado Y aunque estemos huyendo Lo mismo enseñan así No importa Dios no ve tus pecados No, no, no Dios mira tu teofanía Ya Dios te ve perfecto Aunque no estés ya Aunque no hagas nada Lo correcto Pero Dios te ve perfecto Entonces la gente Se deja engañar ¿Por qué? Porque tienen un deseo Como tenía acá Un deseo De que lo engañen ¿Se da cuenta? Un deseo De que lo engañen Por eso depende El deseo de la gente ¿No? Y es importante Porque Dios desea Que la gente En realidad sea feliz Depende de lo que a usted Le hace feliz ¿No? Y eso depende Aquello que usted Quiere oír Y eso recibirá Entonces David dice A Saúl Tu siervo Era la pastora De las ovejas De su padre Cuando venía un león Un oso Tomaba algún cordero De la manada Yo salía tras él Y lo haría Lo libraba de su boca Y se levantaba contra mí Lo echaba mano De la quejada Y lo hería Y lo mataba No los jóvenes No podemos Te equivocas conmigo Yo no soy un joven Como los demás Si pero mira tus brazos Con estos brazos ¿Sabes? Te voy a decir Lo que es mi vida Ahí en la montaña Solo Mira mi edad Mira mi estatura Pero venía un oso Yo me iba Detrás de él Y tomaba una oveja Lo hería Y cuando se venía Contra mí De la quejada Y lo mataba Igual hacía con los leones Yo no soy un joven Como los que tú conoces Jóvenes sin logros No, 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 no Ahora Estás equivocado conmigo Le digo Estás equivocado conmigo Mírame a mí Le digo Yo no te estoy hablando De otros Yo no te estoy hablando De algún día Yo te estoy hablando Que este es mi presente Este es mi presente Para mí Que joven ¿No? Que joven hermano Esos son los jóvenes Que se van a parar Esos son los jóvenes Que Dios va a enviar Esos son los muchachos Que Dios va a mover Para destrozar Toda la obra del diablo Que trabajó tantos años Con gente que se vendió De la palabra de Dios Se salieron para Proyectar su concepto De derrota Sobre el pueblo Pero yo voy a matar Esa generación de jóvenes Esa generación Que quiere Logro Que quiere victoria Esa generación Sin miedo Esa generación Sin respeto Al pecado Esa generación Meoté con respecto A la palabra de Dios Cuando el enemigo le diga Tú no puedes No puedes ¿Quién es para que te hable De mis victorias? Yo no creo en derrota Yo veo a Dios En este día presente Veo su fuerza de él Pero tú no podrías Tú has matado el oso Tú no podrías Cierto Estas manos no lo harían Pero hay un Dios Que me está ayudando A vencer Me está ayudando A tener la victoria No algún día Ahora a mí A mí No a otro A mí Me está ayudando a vencer Oh hermano Que lo dejó a Saúl Boca abierta Que si tú Sea oso Sea león Y este filisteo No es mejor que ellos ¿Qué? Hermano Lo convenció Pero eso no podían creerlo Dijo está bien anda No podía creerlo Porque cuando se fue a la batalla Dice aquí Porque Saúl lo envía ¿No? Dice el versículo 37 Dice el versículo 37 Añadió David Jehová que me ha librado De las garras de león Y de las garras del oso Él también me librará De las manos De este filisteo Y Saúl Y dijo Saúl a David Ve Y Jehová Esté contigo Lo manda Saúl Está delante del general Delante de todos No teman Dice a todos Y cuando va a la batalla Hermano Ve Esa batalla Empezó Tremendo Y los saltos de David Y el lomo esquivaba Esas lanzas Esas flechas No parecía No parecía su tamaño Que tenía Y cuando Saúl miró No miró Cuando miró En el campo de batalla Mire lo que dijo Versículo 55 Y cuando Saúl Vio a David Que salía A encontrarse Con el filisteo Dijo a Abner General del ejército Abner ¿De quién es este joven? Y Abner respondió Vive tu alma Rey Que ni lo sé El rey dijo Pregúntate ¿De quién es Hijo este joven? Oye Pero se está hablando Con él Le enviaste Y todo Y ahora No pobrecito Seguro lo mandó Que vaya a matarlo Ya pues este muchacho Quiere Cuando empezó A verlo En la batalla A verlo En el campo de acción Oye Abner ¿Y quién es ese? ¿De dónde es? Ni lo sé ¿Se da cuenta? A la hora de verlo En batalla Era otra cosa Igual es hermanos Cuando usted Cuando usted Entiende esas cosas Entra a ese tipo De actitud Usted dirá No es lo que soy Es lo que puedo hacer Con la palabra de Dios Dios Y se avanzarán De la palabra Sé lo que puedo hacer Con esta palabra Y cuando le vean A usted Tomando la palabra Ya sé Y ese ¿De dónde es? ¿No? Pero mientras lo vea Mientras lo vea Fuera del campo De batalla Se tendrá Lástima de usted Pero cuando Toma la palabra De Dios ¿Se da cuenta? Saúl va a ver Lo que nunca ha visto Lo que jamás Se imaginó Lo que no está En su En su memoria No existe En su programa ¿Se da cuenta? Oye ¿De quién es ese? El general El reino Lo sé ¿Quién será? Dos clases De predicadores Está en la Biblia Escrito Nada tomará lugar Que no esté en la Biblia Estamos en el día De la más grande Manifestación De toda la profecía En lo final De todo En lo más grande De las unciones ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta Que en David Este joven No tiene efecto En la prédica de Saúl ¿Cuál es la prédica de Saúl? Aquietense Algún día vencerán No hoy Ambos Bajo el mismo mensaje Ambos Bajo el mismo mensaje Bajo el mismo profeta ¿Pero qué es? Decidió No aceptar No, no, no No me posterguen No quiero algún día Yo quiero ahora ¿Qué es? ¿Ustedes que creen Que alguien bravo Bravo aplaudió? No importa si alguien No me aplaude No importa si nadie Me apoya No importa si no tengo escudero Nadie cree en mí Eso que importa Pero yo creo En la palabra de Dios Eso es lo que marca La diferencia Está escrito eso ¿Ve? Ese es poderoso Sin apoyo Sin uniforme No, le pusieron No podía ni caminar Piénselo No tenía ni fuerzas Ni para llevar La armadura de Saúl Y Saúl Y Saúl Ya va Anda que te maten Tanto que quieres ir ¿No? Y cuando vio Oh hermanos Se asustó ¿Usted cree que se arrepintió? Y dijo Está bien Está bien Ahora tú puedes hacerlo mejor Me retiro No señor Él siguió con su reino Y empezó a perseguirlo Por eso dice Atacarán a sus consiervos ¿Qué consiervos? Los que no están creyendo En la derrota Los que no están No tienen honra Para Goliat Los que quieren ver La gloria del pueblo La victoria Profetizada para el pueblo Tu simiente poseerá La puerta de sus enemigos ¿En qué se basaba David? Dice el profeta En esa promesa En esa promesa Cuando Dios le juró a David A Abraham Y le dijo ¿Por cuánto has hecho esto De sacrificarme tu hijo Isaac? Tu simiente poseerá La puerta de sus enemigos Entonces él miraba Y dijo Soy simiente de Abraham Y Dios no es mentiroso Dios dice la verdad La palabra tecrita Solamente quiero saber Qué se requiere para ello Y cuando vino el mensaje Le dijo Dios te ha escogido para reinar Listo Eso fue todo Desde el día de adelante Yo ya no acepto la derrota Piénselo Hermanos Circunstancias Las circunstancias Pueden decirle una cosa Pero que hay adentro En su corazón Las circunstancias Ninguna de las circunstancias Lo van a apoyar Las circunstancias Le van a decir que usted no vale Que nadie le cree Que nadie le presta atención Las circunstancias Le van a decir de todo Y que usted es nada Y que usted no puede Y que tiene un historial malo Las circunstancias Le van a decir eso Y que no tiene los recursos Y que no tiene el apoyo Las circunstancias Le van a decir eso Pero en su corazón Que ha decidido Ajustarse a las circunstancias O ha decidido Creer lo que David creía Soy simiente de Abraham Y ahí te he escrito Tu simiente poseerá La puerta de sus enemigos ¿Alguien me da su espada? ¿Cree que un soldado Toma a mí una espada? No, no, no Yo no doy mi espada Para que te quite goleas No te la doy No me den ninguna espada Dijo voy con mi piedrita Nada más ¿Se da cuenta? Es lo mismo hoy Es lo mismo hoy No es lo grande Recursos que podamos tener No es el lugar No es lo que usted quiere No es la educación Pero es que usted Preste atención A ese encuentro con Dios Como le dijo a Josué Nadie te hará frente Todos los días de tu vida Pero eso si Sé muy valiente Tú solamente sé valiente Para tomar mi palabra Medita a la día y de noche Come el libro Y yo me encargo de lo demás Que promesa Que promesa ¿Se da cuenta? Por eso encontramos Esas cosas en la palabra del Señor Encontramos esa promesa Encontramos esas dos Clases de predicación Observe Como no tuvo Efecto ¿No? Lea el libro de Proverbios Capítulo 17 Proverbios Capítulo 17 Le creyeron a Saúl Pero hermano Hay esta gente como David Luego después de él Otros guerreros gentiles No le creen a Saúl Decidieron descreer a Saúl Pero ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Escuche estas cosas Eso depende Lo que hay en el interior De la persona Por eso si usted no se lava Si usted no decide Lavarse No decide limpiarse Con la palabra del Señor Va a caer preso de eso Preso de esa predicación Porque esa unción Vino por Saúl Y por Saúl Se proyectó Hacia todo el pueblo ¿Se da cuenta? Como dijo Jesús Se paran la puerta No entran Y no dejan entrar El que quiere Entonces dijo Si el guía es ciego Todo es al hoyo Dice el versículo 4 Escuche esto El malo Está atento Al labio inico Dice ¿Quién escuchará Al predicador errado? ¿Quién estará atento Al labio inico Al labio mentiroso? ¿Quién? El que adentro En su corazón Es malo Eso muestra Que ninguno De la novia Va a poder escuchar Esa predicación De derrota Ellos querrán Esa predicación De victoria ¿Dónde tendrá éxito El predicador errado? Solo en los malos Solo el malo Estará atento Al labio inico Porque en David En David no tiene pegada Es el labio inico De Saúl David no lo acepta Porque Es lo mismo Se va a predicar Esas cosas No van a negar Que Dios no existe Saúl no está negando eso Lo único que está diciendo No podemos vencer ahora Tal vez mañana Dios haga algo Tal vez Tenga una fiebre Goliat y se muera Pero de que podemos pelear No Tal vez Dios lo haga algo Hermanos Si Dios ha venido Nos ha traído en este mundo En este mundo De hoy en el que vivimos Con tanta tentación Con tanta tecnología Con tanta De usted propuesta Del enemigo Es porque nosotros Podemos pelear y vencer Porque Dios tiene confianza En que usted será valiente Para administrar Su vida Con todos los trabajos Y los quehaceres Que tiene que hacer Y las responsabilidades Aun así será valiente Para nunca soltarse Día a día De la palabra de Dios Dios mismo ha soltado Todos estos quehaceres Todos estos ajetreos Todos estas voces Todo ello Para ver que hace usted Entonces algunos dicen No es que no hay tiempo Puede poner las excusas Que ponga Pero David no tiene Sus excusas David pudo haber dicho Es que no tengo zapatos De soldado Es que no tengo entrenamiento Es que no tengo espadas Es que no tengo lances Es que no tengo escudos Es que no tengo esto No, no Solo dijo yo creo en la victoria ¿Por qué? Porque esto es una victoria Sobrenatural No estoy confiando en mi fuerza Estoy confiando en una promesa Igual hoy ¿Por qué nos motivamos? Porque está prometido Que Dios tendrá Predicación correcta Y queremos Estamos expectantes ¿Se da cuenta? Pero como es Como lo detectamos El énfasis De lo errado Y el énfasis de lo correcto Que dijo allá Jesús El mal siervo dirá Tranquilos El Señor tarda Todavía no es tiempo Todavía no es la hora Algún día Ahí tenía Un día Dos días Treinta días Cuarenta días Y él tenía jugando El enemigo con ellos Pero vino Vino David Y dijo No algún día No algún día Y David no se fue a pelear David se fue a ver Cómo estaban sus hermanos Y se encontró Un gran problema Y David dijo No, nadie se hace Cargo de ese problema Déjenmelo a mí Nadie le pidió Que se haga cargo Del problema Esa es la actitud Del verdadero creyente ¿Excusas? Si alguien tenía Debería tener excusas Era David ¿Excusas? ¿Se da cuenta? Pero dice Dice que es La predicación errada El avionico Solo tendrá éxito En el malo De corazón Yo soy bueno ¿Cómo sabe Si usted es bueno Es malo? ¿Qué predicación Le gusta? Eso demuestra Lo que usted Dentro de usted Eso demuestra Lo que está Dentro de usted Está escrito Este sabio Salomón Entendía eso Y ese es el entendimiento De los que van Al milenio Lo errado Tendrá éxito ¿Por qué? Por lo malo Que hay dentro De cada persona Porque la Biblia Dice eso El malo Está atento Al avionico Ah si Uy mira Lo que dijo El pastor Saúl Dijo Tal vez decía Asegúrense Hagan bien Sus cuevas No vaya a ser Que les alcance Una flecha De los filisteos No Siempre estén Atentos A huir Ya estén Preparados Amarren bien Sus zapatos Para huir ¿Se da cuenta? Y el malo Si Saúl ¿Y cómo se quedaban Con Saúl? Pero ahí está David Tú no puedes Directo Tú eres muchacho Tú no puedes Pero él era un malo Él era un hombre Conforme al corazón De Dios Ese es el tipo Del creyente Entonces que Que tremendo Por eso Tiene que estar La predicación Errada Si Para la gente Mala Porque a A gente Como David No lo va a atrapar Ese poder No tiene efecto Ahí no hay con qué Pegarlo No se puede unir ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que haber Toda esa predicación Errada? Ellos simplemente Son cuerdas Para atar La cizaña Porque Lo primero Que tiene que haber La cizaña Tiene que ser Atada en manojos ¿Cómo? A través De la predicación Errada Entonces la cizaña Escalada Y se ata en manojos Tú perteneces aquí Aquí creíste Estás predestinado aquí Sí Y se pone atento A todas las cosas Que no es escritural Pero el verdadero creyente Un águila Nunca se compromete Su compromiso De David No era con hombres Era con Dios Por eso El malo Está atento Al labio Inicuo Y el mentiroso Escucha La lengua Detractora Aves del mismo Plumaje Se juntan ¿Se da cuenta? Entonces Tiene que ser ¿En quiénes tendrá Éxito la predicación Errada? En los mentirosos En los mentirosos No son sinceros Con Dios Si son mentirosos Si son mentirosos Significa Que la palabra De Dios Y ellos No tienen ninguna Realidad poderosa Si la Biblia La Biblia Pero no la quieren conocer Y cuando la conoce Usted lo muestra No lo pueden obedecer No se pueden quedar Con ella Pero mi pastor Dice Pero Dios No lo ha revelado Al ministro Pero Dios No lo ha revelado Al apóstol ¿No? ¿Se da cuenta? Eso tiene que estar En la tierra En el tiempo del fin Tienen que estar Todos siendo atados En manojos Por eso tenía que estar Todas esas cosas Todas esas religiones Todo tiene que venir Para atar La cesánea En manojos Pero hay otra unción Otra unción Que dice Yo quiero vencer No algún día Ahora Ahora Mañana no sé Pero ahora Yo quiero vivir Mi relación Con la palabra De Dios Va a haber dificultades Si señor Y también que la haya Esas adversidades Por las que usted Tiene que pasar Ahí va a probar Que hay en su corazón Queremos verlo vencer Pero cuando vemos Ve usted ¿No? Que le derrota Cualquier cosa Es porque está En su corazón Primero Cuando alguien viene Le dice Tú no puedes Tienes que ceder Tiene que ser derrotado ¿No? Puede venirle Y proponerle ¿No? Cualquier espíritu Cualquier unción Puede proponerlo Fracasar Porque son Una predicación natural Y también son Una predicación Sobrenatural Porque son Predicación A sus pensamientos Cuando viene Pensamientos Uy que difícil No puedo No puedo Solo el malo Acepta Acepta Ese tipo De mentiras ¿Se da cuenta? Solo el mentiroso Escucha la lengua Detractora La lengua Ve usted Que trata De decir Nuestro muchacho No puede vencer Es una lengua Detractora ¿No? Trata de hablar Tonterías Ve usted Del pueblo de Dios Son la novia Y la novia Es cualquier cosa Porque Jesús No se va a casar Con cualquier cosa En otra Matrimonio Con cualquier cosa La ley Decía que solamente Se unan con su especie Y Dios No puede ir Contra sus propias leyes Y como es Él Invencible El invicto A Jesucristo Entonces hay gente Y Dios Quiero ser así Hay dificultades Sí señor Hay luchas Hay batallas Con las que usted Tiene que pelear En el mundo invisible Y en el mundo invisible Obstáculos Muchas veces Enfermedades Dolencias Con todo Usted tiene que Afrentarse Para ver Que hay dentro De su corazón Pero cuando usted Entiende eso Mientras tenga aliento Oh yo me aferraré A esta palabra Nunca cederé No me soltaré De ella Porque entiende Es mi opción Aquí en la tierra Hoy Aleluya Ahí está Estamos mirando Todos estos tipos Como No Obraron allá ¿Se da cuenta? Usted puede Puede ir allá Mire 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 allá En números En el primer éxodo Números capítulo 13 Dice así Cuando volvieron Los diez espías ¿No? Y dieron Dieron su veredicto Los doce espías Y es cobarde Es como Como Saúl Dice El versículo 27 Y les contaron Dicieron Estamos viendo Lo mismo El mismo choque Eso está en la Biblia Por eso usted Ya entiende Cómo va a ser De qué se trata esto Después todos los demás Sigo Creo en el profeta Creo en el mensaje ¿No? Creo que hay un mensaje El profeta Pero el resultado ¿Qué es lo que estás Proyectando sobre la gente? ¿Se da cuenta? La palabra de Dios ¿Ven la palabra de Dios? ¿Para tiempo presente? No tranquilos Algún día Mire Dice el verso 27 Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Sí, sí La tierra es buena Sí, como dijiste Más el pueblo Que habita aquella tierra Es fuerte No, él es guerrero Desde su juventud Vivo lenguaje Son los mismos diablos Entonces usted encuentra Predicadores Uy hermanos Poren a otros muchachos Oren por ellos Porque las tentaciones Son fuertes Porque es terrible En la escuela En la calle En la universidad Los peligros son grandes ¿No? Son especialistas En glorificar al enemigo Son especialistas En hablar Cosas gloriosas De la oposición Hacia la promesa Es una unción ¿Ve? Oh todos los días Buscarán asustar A la gente Hermanos Y ya viene Y la bomba Hermanos Y Rusia Y el Vaticano Hermanos Oren al Señor Y oren hermanos Y no Un culto de lágrimas La Biblia dice Que traerán Nuevas de gozo En Sion Nuevas de alegría Nuevas que dirán Tu Dios reina El reina ¿Por qué vamos a estar llorando? De alegría Uy que culto tremendo Todos lloramos Esta es la hora de victoria Oren ¿Y cómo eran los cultos de Saúl? Oren Dígale Señor Oramos Tú mira como goleaste Está ahí Que poderoso Señor Solo ayúdanos Que no nos vayan a matar Ayúdanos a estar bien protegidos En las cuevas Y todo por el estilo ¿Cómo oraba David? Señor Yo no voy a tolerar Que se circunstanse Porque tú has dicho Señor Que somos tu simiente Y poseemos la puerta Del enemigo Y yo te creo Señor Y si es que Déjame ir a la batalla Crea las circunstancias Quiero ir a pelear Quiero ir a vencer Era diferente ¿No? Seguro ahí salía Señor Por favor cuídanos Señor Danos un día más Señor Que no nos vayan a matar Un día más Y salían de su culto Llorando Gracias Señor Porque ¿No? Estuvo bonita la cueva Y todas esas cosas ¿Ve? Hermanos Mire el cuadro Hoy estamos En el día profético Más grande Jamás vivido Mire el cuadro Mire el cuadro En la palabra De Dios ¿Qué era? Si, si La tierra está ahí Si, si La palabra dice Pero el pueblo Que habita ahí Es fuerte Si hermano Pero te vivimos En el día más difícil El profeta dice Si me habían dicho Adiós ¿Dónde quieres venir tú? ¿En qué tiempo? Lo he dicho En ese tiempo Ese tiempo más glorioso ¿Por qué? No por lo que el diablo hace No por sus tentaciones No por sus demonios Que han salido Sus 200 millones Del Éufrates No por su ejército De langostas Es porque ha descendido Nunca antes Pero ha descendido Como nunca antes En un tiempo especial ¿No? El ángel fuerte Un pie en la tierra Un pie en el mar Y me ha dicho Tome el librito Y cómelo Y esa palabra No es cualquier cosa Esa palabra Es poder vivificador Esa palabra Es luz Entendimiento Vida eterna Aleluya No es cualquier cosa Oh como Como anhelaba Lutero Como anhelaba Cada edad Cada profeta Estamos viviendo El mejor tiempo Tiempo más glorioso Hermano Habrá lucha Dificultades Si señor Habrá crisis económicas Habrá enfermedades Dolencias Habrá de todo Pero sabe que Dios me puso aquí Es porque puedo vencer Puedo enfrentarme Y vencer Puedo pelear Pelear con lo que sea Si quieres dolencia Con dolencia Si quieres enfermedad Con enfermedad Si quieres obstáculo Con cualquier obstáculo Si quieres con crisis económica Con lo que quiera Quiero pelear Pero sé que ninguna De esas cosas Son más grandes Que la palabra de Dios Eso debe estar En su corazón Eso debe estar En su corazón Yo quiero Yo quiero agradarlo a él Como quiere verme él Pero acá dijeron Si, si La tierra está ahí Verso 28 Más el pueblo Que ahorita Que haya tierra fuerte Y las ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también vimos ahí A los hijos de Anak Las ciudades son poderosas Son fortificadas No hay forma De penetrarlos Escusas Son expertos Para tener sus excusas Para no vencer Para no querer ir En la guerra No querer pelear Y vencer Esas son las funciones ¿Quiénes están proyectando esto? Predicadores Diez líderes Diez líderes ¿Se da cuenta? Dice Amalek Abitelnegger Que detallistas son ¿No? Pues cuando usted se encuentra Con un predicador así Le va a dar todo el detalle Y todas las cosas mundanas Y que Roma avanza Y mira lo que Roma está haciendo Y mira lo que Estados Unidos Y mira lo que Rusia Y mira Israel Y mira Uy le van a traer Todos los detalles De cómo avanza el pecado Y mira los homosexuales Cómo avanzan Y mira qué ley Están dando en el gobierno Y mira Mira qué congresistas Están ahí Y mira qué presidente Apoya esto Y ustedes saben Todos los detalles Del cananeo Pero pregúntales De los detalles De los siete seidos Pregúntales los detalles Del mensaje Que vino del cielo Los dos son mensajes Que salen De las cadenas televisivas De los diarios De los periódicos Del internet Pero este mensaje De los siete seidos Vino del cielo Aleluya Pero fuerte Y sea valiente Porque habrá Todo tipo de demonios Buscando detenerte Quitándote Quitándote El deseo El ánimo Poniéndote desgano Hacia el libro Tienes que pelear Fue lo que evita Aquella tierra Es poderoso Amalek habita en el Negev El Eteo El Jebuseo El Amorreo Habitan en el monte Y el Caneo Habita junto al mar Y a la ribera de Jordán ¿Qué es? Dios mostrando Cada detalle El Espíritu Santo Registrando el lenguaje De la predicación errada Y esta predicación errada Tuvo un gran efecto Esto era mentira Era el labio Detractores Están siendo detractores Contra la promesa Contra la fe Dice el verso El 30 Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Ahí está otro El mismo Espíritu Que estaba en Caleb Estaba en David El mismo Espíritu Que estaba en Estos días espías Estaba en Saúl Y cuando se encuentran Es el mismo lenguaje Es lo mismo que ven Es lo mismo que entienden ¿Se da cuenta? Es lo mismo que entienden Entonces dice Pero que hizo Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomemos posición de ella Porque más podremos Nosotros que ellos Es el lenguaje Subamos, vamos Dios nos dio Vamos Es difícil Si señor Pero podremos más El enemigo es poderoso Si señor No negamos Es poderoso Pero no más que Dios No más que Dios No más que la palabra de Dios No más Nada más que la palabra de Dios Nada Dice el verso 31 Observe esta confrontación Estas son las dos clases De predicaciones Que estarán en el fin Otra vez Otra vez Y donde tendrán efecto Si tendrá efecto Si señor Porque hay gente mala De corazón Hay gente que no es sincera Con Dios Si Entonces tendrá efecto ahí Dice el verso 31 Más los varones Los varones que subieron Con él Dijeron Escucha esto No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros ¿Se da cuenta? Justificando No podremos Y así es que No podemos vencer Todas estas cosas No podemos vencer Las cosas mundanas No podemos ser gente No es el legalismo No, no Eso no es posible Eso será algún día Por lo tanto Nuestros muchachos Necesitan algo No podemos llevarlo A la discoteca allá Porque seríamos Muy escandalosos Traigamos la discoteca Acá a la iglesia No podemos mandarlo Al estadio Porque nos criticaría Traigamos los deportes aquí Traigamos el fútbol acá Traigamos Metamos todo ahí ¿No? Y usted encuentra eso Metiéndose en la iglesia ¿Quiénes lo harán? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vía Satanás hará su reino? Por la vía de predicadores Que se dejaron seducir Vendieron su conciencia Al diablo Y no lo saben Y no lo saben Si usted le dice algo Le van a agarrar a golpe Como le dieron a Micaías ¿Por eso qué? No nos preocupa ¿Por qué? Tienen que tener éxito Sí señor Pero el proverbio No dicen que tendrán éxito Pero eso sí Nunca tendrá éxito en David No tienen éxito en Caleb No tienen éxito en Josué Ah hermanos Son poquitos Pero hacen por millones Aleluya Y al fin y al cabo Es lo que Dios quiere Y la Biblia muestra La actitud que tendrá Aquellos verdaderos creyentes Ellos dijeron No podremos ¿Se da cuenta? Estas cosas otra vez Están en el tiempo del fin Usted es responsable Usted va a responder Por eso usted sea atento ¿Ve usted? Para discernir Por la palabra de Dios ¿No? Son espíritus consentidores Son espíritus que dicen Hermano Tengo problemas Es difícil ¿No? Sí yo te comprendo No pero todo es gracia ¿Sí? Y hacen de la gracia Un libertinaje ¿No? Y todo eso llega a ser Una desgracia Digo un momento ¿Sí? Sí pero no hay problema El Señor te ama Sí pues Pero el amor no te puede salvar Entonces dijo Que la salvación viene ¿De qué? Porque Dios decidió Que la gente sea salvo Por la locura de la predicación ¿Por qué es locura? ¿Que hoy? ¿Hoy? ¿Has visto lo sobrenatural? Lo veo en la palabra de Dios Y eso es más grande Que verlo con mis ojos Naturales por acá Paseándose La palabra de Dios Es más grande Que lo que pudiera ver Con mis ojos naturales Paseándose las cosas por acá Es más grande La palabra de Dios Veo la promesa Lo creo No es mi realidad Es la realidad Que Dios ha dicho No es mi fuerza Es la fuerza Que Dios ha dicho Simplemente Nos deleitamos Sabiendo que va a pasar Yo quiero que usted sea Yo quiero también ser Pero hermanos Si nosotros nos acobardamos La palabra de Dios Va a cumplirse Alguien lo va a hacer Simplemente Eso es inevitable Al diablo no le puede gustar Pero ya te he escrito Habrá un pueblo Que le dará su paliza al diablo Aunque él no lo quiera recibir Eso va a ir un pueblo derrotado Se va a ir un pueblo Que el faraón suplicaba Por favor llévatelo Por favor llévatelo Le dio una paliza En lo que era la pesquería Acabó con sus mares Con sus aguas En lo que era la agricultura Ve Entonces los ministros seguros Ministros se reunían La agricultura ya colapsó La pesquería La ganadería La industria Entonces por favor váyanse ¿Por qué? Porque Dios está del lado De ese tipo de gente Que ya no quieren ser esclavos Esa gente Que quiere heredar Lo que sus patriarcas Hablaron de una promesa La promesa que Dios hizo A sus padres Igual Dios hizo una promesa De rapto Dios hizo una promesa De una novia perfecta De una iglesia gloriosa Hay gente que en sus corazones Empiezan a herarse De ese deseo Y viene un mensaje Dice para salir Porque muchos mensajes Venían para mantenerlos ahí Pero luego vino un mensaje Para sacarlos ¿Se da cuenta? Entonces ellos Salieron Y empezaron Y empezó Dios a moverse Dios igual se va a mover Se va a mover De una manera simple Sencilla En secreto ¿Quién lo vio David con el león? En secreto A solas Pero va a obrar Porque Dios no es No es la multitud Dios solo está mirando Un corazón Que te he dispuesto A creer la palabra de Dios Yo no estoy Si yo me da en secreto En secreto Si me permite Que sea en público En público No nos importa Si después me pone A la montaña otra vez No hay problema Porque no queremos Agradar a hombres Queremos que él se agrade Aleluya Entonces Dijeron no podremos Que tremenda Determinación Tienen un profeta Como Moisés ahí Dice el versículo 32 Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido ¿Quién está hablando mal De la tierra? Ellos mismos No el cananeo Ellos mismos Los predicadores Del mensaje De la hora Bajo el profeta De la hora Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que traga Sus moradores Y todo el pueblo Que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura Que respeto Que gran halago Que le dan al enemigo Además el diablo avanzó La maldad avanzó La política y todo Todo ha hecho su parte Todo avanzó Eso no me preocupa Eso tiene que cumplirse Porque te he escrito Que sería como Los días de Sodoma No me interesan Sus detalles ¿Se dan cuenta Que hay gente Que publica Todas esas cosas? Eso muestra Lo que está en su corazón Hermanos Hermanos Miren como el pecado avanza ¿Qué me importa Lo que el pecado avanza? Yo quiero ver Como avanza la fe Como avanza el pueblo de Dios Porque todo eso Dejará de ser Pero quiero ver La avance De un reino inconmovible De un reino Que nunca dejará de ser Aleluya Y luego dice el verso 33 Dice también dijeron Vimos ahí a los gigantes Hijo de Anak Raza de gigantes Éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y si le parecíamos A ellos Hermanos Por eso Señor Ayúdenos Pobres nosotros Señor Oh mira lo que pasamos Mira lo que pasamos Llore llore No mal Un montón de langostas ¿Se da cuenta? Hermanos ¿Qué produjo esta predicación? Usted va a ver Que eso va a producir ¿Qué produjo esa predicación? ¿Qué produjo? ¿Sabe qué produjo Después que predicó eso? Vaya al capítulo 14 Cuando después de esa predicación Y esta discusión de predicadores Ambos predicadores Ambas prédicas salieron Salió la prédica de estos días Salió la prédica de Calén Luego ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué decía? ¿No? El libro de Proverbios El malo está atento Al labio inico Atentos a los 10 José no Justo está atento A lo que dice Moisés ¿Qué pasó en el capítulo 14? Entonces toda la congregación Gritó Y dio voces de alegría Y el pueblo lloró Aquella noche Lloró Aquella noche ¿Qué produjo esa prédica? Lloró Cultos lacrimogios Y el culto de lamento ¿No? ¿Qué tremendo culto? ¿Qué tremendo culto Va a ser eso hermanos? ¿Se da cuenta? Esto usted va a seguir viendo Esto es profecía Usted va a ver Nada más eso Porque se trabaja El sentimentalismo De la gente ¿Sabe qué empezaron A enseñarles? Ah no miren Hemos visto esto Y ahí no termina Dice quejaron Cuando me dice Yaraón Y todos los hijos de Israel Y dijo toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos ¿Por qué nos trae Jehová A esta tierra Para caer a espada Y nuestra mujer Y nuestros niños Se dan por presa? ¿No nos sería mejor Volvernos a Egipto? Cuando vino esa presión Esa posibilidad De avanzar con el mensaje Lo que oyeron de Caleb Lo oyeron como desgracia ¿Qué? ¿Qué significa Que yo entro En una vida cristiana Que ya no voy a fallar? ¿Ya no voy a fallar? ¿Ya no voy a estar Ya peleándome en mi casa? ¿Ya no voy a estar Peleando con mi esposa? ¿Ya no voy a estar Ya mirando a otra? ¿Ya no voy a estar En problemas? ¿Ya no voy a estar Quejándome? ¿Qué? ¿Qué desgracia? Si uno ya se acostumbró A eso Todos los días Pastor quiero hablar Con usted Pastor mire Que mi esposa Que esto A la semana Pastor que mira Que mi hijo A la otra semana Pastor mi esposo Otra vez Pastor mi esposa Mis hijos Si mi esposa Ya no me hizo Los desayunos Y luego vino La predicación de Caleb No porque ya no Nos vamos a quejar Que no hay una oficina Ya de Pastor ¿Ya? ¿No? ¿Se da cuenta? Todo un lloro Un lamento Ojalá mejor Nos muriéramos No queremos eso Eso No mejor la muerte Mejor nos regresamos Mejor empezaron A mirar hacia atrás Otra vez Hacia una predicación Que le da la razón A su derrota Una predicación Que le da la razón A su derrota ¿Qué querían? Una predicación Que le da la razón A su miedo Que le dé la razón A sus excusas Que le dé la razón A su derrota Este escrito Y eso es Profecía No predicó El tercer éxodo Y nos dijo Eso es profecía Todo lo del primer éxodo Es el mismo enfrentamiento Es la misma guerra escritural Son los mismos seres Los mismos protagonistas Otros cuerpos Pero los mismos personajes Sobrenaturales Entonces Su lenguaje es el mismo El énfasis es el mismo Oh pero no estarán solos Ahí está un Caleb Igual Ahí no estaba Saúl Y todo su ejército Allá había un David ¿Se da cuenta? ¿Por eso qué es? Los otros dice Jesús hablando Los siete seguidos Se abrieron Mateo 24 Entonces Dos clases de siervos No, no, no Todavía el señor tarda Hay que comer con los borrachos Hay que comer esto No, no tenemos que ser extremistas Vamos a esta fiesta de acá Vamos a esto de acá Vamos a celebrar lo otro Vamos a celebrar lo otro Hay que ser extremista El señor tarda todavía ¿Se da cuenta? Pero bienaventurado El que está dándole el alimento De su día De su tiempo En lo que está vigilando El tiempo y la sazón Bajo qué unción De acuerdo a la palabra Y al mensaje ¿Se da cuenta? Cada predicador puede mirar eso Y tomar su decisión Cada creyente puede tomar eso Y mirar eso Y tomar su decisión Entonces dice ¿Qué? La gente prestó atención a esto A estos 10 espías Por eso el malo está atento al oído ¿No? Al labio inícuo ¿Cómo es que estuvieron atentos? ¿Escucharon? ¿Cuántos mensajes predicó Moisés Desde Egipto? Y no lo tenían grabado Pero una sola predicación Y unos días de avivamiento De lo errado Y eso marcó sus vidas Nosotros no conocemos la gente Pero Dios sí Y Dios canalizará Y lo sintonizará A la persona de mal corazón Con la predicación errada Eso es lo que dice Proverius Los pondrá atentos Eso sí se lo grabaron Que en las prédicas de Moisés No se lo grabaron No se lo sabían Pero se lo sabe la de los 10 Se lo saben Se lo creen Producen efecto Y que lloro Que lamento Y luego un deseo El deseo que estaba en ellos Ahora el deseo también mejor Volaba en Egipto Mirando hacia atrás De crecer en su fe ¿No? Y algunos ni vergüenza tienen Uh cuando yo estaba En mi primer amor Hoy también era fuerte Dicen que ahora ya maduré Ahora ya soy débil La Biblia dice Que el justo avanza cada día Como la aurora Va en aumento No decreciendo ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? ¿Qué queremos oír? ¿Cuál es su gusto de usted? Y Dios va a dar El deseo del corazón De la gente Están las dos cosas disponibles Lo que la gente quiere oír Y la Biblia ya dice ¿No? Lo que viene de Dios Era Caleb Era David Pero usted mira Esas dos cosas ahí Por eso El malo está atento Al labio y Nico Y el mentiroso Escucha La lengua detractora ¿Y cómo se agarraron? Ve usted En ese conflicto En ese debate Despredicación Entonces dice El versículo 4 Y decían El uno al otro Designemos un capitán Y volvámonos a Egipto Ahora si nosotros tengamos Nosotros escojamos Nuestro propio capitán ¿Se da cuenta? Es otra característica Que todos aquellos Ve usted Que prosperarán Con la iniquidad Es porque el pueblo Es su respaldo Recuerde estas cosas Del errado El pueblo es su respaldo Del correcto La palabra de Dios Es su respaldo El respaldo de Saúl Era la gente El respaldo de David Era la palabra de Dios Era el mensaje de Samuel David no tenía gente Pero tenía la palabra de Dios De su lado ¿Se da cuenta? Que glorioso No Usted puede caminar así Usted puede moverse De esa manera Por eso miramos Estas reglas Estas cosas establecidas Ya en la palabra de Dios Decidimos un capitán Volvámonos a Egipto Dice el versículo 6 Que eran de los que Habían reconocido La tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda La congregación De los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde Pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena Si Jehová Se agradare de nosotros Él nos llevará Esa tierra Y nos la entregará Tierra que Volverá de Chimiel Por tanto No se hay rebeldes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo de esta tierra Que tremendo Porque nosotros Los comeremos como pan Su amparo se ha apartado De ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Esa prédica Positiva Esa prédica De desafiar al enemigo De una vida cristiana presente De cero excusas Esa prédica va a ser odiada Rechazada Satanizada Está escrito aquí Mire la prédica De Josué Escuchamos la de Caleb Ahora estamos escuchando La de Josué Aunque el diablo Tenga sus miles De predicadores cerrados Dios tendrá los correctos ¿Y sabe cómo respondió El pueblo? Cuando Josué Terminó su prédica ¿Qué dijeron? Cuando terminaron los días Los abrazaron Que sermón pastor Gracias pastor Que tremendo pastor Como nos reveló Que el diablo Llore, llore Pero cuando escucharon La prédica de Josué Más podemos Son como pan Que gigante Que muralla Ni nada A ver A ver Que respondieron Dice el versículo 10 En el 9 Termina su sermón En el 10 Dice Entonces toda la multitud Habló de apedrearlos ¿Se da cuenta De lo que se va a aborrecer En el tiempo del fin? Cuando usted Cuando usted se atreve A predicar No una prédica De victoria De poder De ánimo Prepárese Prepárese Para el apedreamiento ¿Ah? Prepárese Para la descalificación Para el menoprecio Para ser satanizado ¿Le asusta? No es para esto Si le asusta Pero esa es la promesa No son las multitudes No serán a montones Será uno aquí Otro allá Otro por acá ¿Se da cuenta? Pero serán soldados Reales de la fe Es inevitable La promesa se va a cumplir Porque ahí están Esos valientes Y cuando dice Hablan de que De apedrearlo Acabemos con ellos Que tremendo Si le están hablando Para su bien ¿Se da cuenta? Porque su atención ¿A dónde está? Al labio enícuo El labio correcto No lo detestan Les cae mal No eran ellos Era la unción Que recibieron ¿Por dónde vino la unción? Por los frías predicadores Bajó a ellos Cuando recibieron su prédica Cuando les gustó su prédica Y se fueron a llorar Salieron valientísimos De ahí ¡Valientísimos! Pero contra el que está correcto ¿Sí? Muy valientes Con el que está correcto Pero que cobardes Con el enemigo Eso es lo que te va a encontrar Miren los días de Jesús ¡Qué valientes eran Contra Jesús! Agarraban y le golpeaban ¿Se da cuenta? Y defendían a Caifás Siempre ha sido la misma regla ¿Por qué? Es una unción Que está establecida aquí Mira Por eso decía aquí ¿No? El malo está atento Al labio inícuo Y el mentiroso Escucha la lengua detractora Es tremendo El versículo 11 De Proverbios 17 Dice esto El rebelde No busca sino el mal ¿Se da cuenta? O uno se vuelve Hermano Uno mismo se lanza A lo que va a ser Su destino Eterno Fuera de Dios Él busca Él busca Por eso es lo que busca Sayas Dios sabe Lo que la gente desea Sabe lo que la gente pide Y yo mismo Autorizando Que estos espíritus Se muevan Porque la cizaña Tiene que ser atada En manojos Porque habrá Un compañerismo Sobrenatural Por eso el rebelde No busca sino el mal Y cuando el rebelde Busca eso Dice Mensajero cruel Seré enviado Contra él El mensajero Que es enviado Es contra él Pero él piensa Que está a su favor ¿Por qué? Porque le dice Mira tu niño Va a perecer No hagas caso a Moisés Dice Ese es un cruel Pero ellos piensan Mira que bueno Que predicador Le interesa a mi familia Le interesa a mis hijos Le interesa a mi vida Y lloraban Y se abrazaban Tal vez con él Pero era un mensajero cruel Para apartarlos Del poder de Dios En tiempo presente Por eso tenemos que vigilar Si tiene que ser La persona correcta Usted puede ser eso Por eso usted conoce Estas cosas Ve cuando Dios lo llama Usted tiene que ver Que Dios Hermano yo quiero Que el Señor me hable Toda la Biblia Dios hablándole Ahí Dios ya habló Lo habló de tal manera Que dice en Apocalipsis El que aumentara Una palabra está afuera El que quitara una Está afuera Porque habló Lo que necesita hablar Ya terminó de hablar Dios Todo lo que necesitamos Ya está ahí Es completo ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Es lo mismo Que el profeta Hizo ¿no? ¿Cuándo? Cuando Él habló Estas cosas En el mensaje No fui desobediente A la visión celestial Mensaje No fui desobediente A la visión celestial El ley Tesalonicenses 4 Dice ¿Por cuánto no recibieron El amor Por la verdad ¿No? El párrafo 91 Párrafo 91 Entonces dice así ¿Por cuánto no recibieron El amor De la verdad Párrafo 91 Y Cristo es la verdad Y Cristo es la palabra Por ello más bien Desean un credo Para ser salvos Por esto Dios Les envía Un poder engañoso Para que crean La mentira Dice ¿Por qué viene La mentira? ¿Por qué un poder Engañoso cuál es? A través de la predicación ¿Por qué Dios envía? Dios dice Suelta eso Permite eso Ay hermanos Está disponible Depende ¿Cómo quiere trabajar usted? Por eso como predicador Depende ¿Para qué clase de gente Quieres predicar? Porque yo le pregunto A estos espíritus Porque los reales Predicadores No es la persona Es el ser sobrenatural Que entra en la persona Por eso este espíritu Que era un tremendo predicador Dijo ¿Qué vas a predicar? Dijo me iré a la boca De los profetas El espíritu de mentira ¿Por qué? Porque él Quiere la mentira Ama la mentira No quiere la verdad De Elías Entonces por cuando No recibieron el amor Por la verdad Entonces dice Lo cual era Cristo Para ser salvos Entonces por esto Dios les envío Un espíritu engañoso Para que crean la mentira El profeta dice Ahí está bien traducido Porque lo busqué En el léxico No dice una mentira Sino la mentira ¿Cuál dice? La misma Que le contó A Eva El diablo ¿Se da cuenta? Ahí estaba Otra vez Esa mentira Desde Génesis Mira la palabra de Dios Sí pero no No se puede No, no, no Ahora tienes que comer esto Fue sacado De la palabra de Dios Hacia la mentira Entonces el profeta Ahí dice Cuando uno Empieza a tener Un corazón malo Entonces Mensajero cruel Es enviado a uno Entonces dice Fue enviado Dice Esa mentira A fin de que crea De que sean todos condenados Los que no creyeron A la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Eso dice Tesalonicenses ¿No? Oh hermanos Ahora escuche estas cosas Cuando uno Decide operar En ese mundo Errado ¿No? De predicar Diferente A lo que está Profetizado Piénselo Solo voy a leerles Proverbios Capítulo 19 Un poquito aquí Uy estamos Acelerados en el tiempo Bueno Un poquito aquí Proverbios 19 Capítulo 19 Versículo 5 Dice así El testigo falso O el predicador falso No quedará sin castigo Y el que habla mentiras No escapará ¿Se da cuenta? Uno puede hacer Lo que quiere aquí Y puede irle bien Y puede irle bien Como les fue bien Allá unos días O a Balaam Unos días Uniditas ¿Quién sabe? Tuvo usted Sus grandes ganancias De Balaam Pero la palabra muestra Que Dios ya decretó Juicio a la mentira ¿Y cómo se mueve la mentira? ¿No? Piénselo Era una mentira De que era De que era impenetrable Esa ciudades Era una mentira De que los gigantes Eran invencibles Era una mentira De que De que Goliat Era invencible Era una mentira De que los muchachos De Israel Nos podían vencer Entonces es la mentira ¿De qué se trata la mentira? De hacerlo usted Un cobarde De hacerlo usted Un derrotado De hacerlo usted Un súbdito De lo errado Eso No va a quedar Sin castigo Está escrito En la palabra De Dios Piénselo ¿Qué cosas hermano? Voy a leerles aquí En Proverbios 9 Estamos mostrando La clase de unción ¿No? Que viene en la esfera Errada Y lo vemos En la esfera correcta ¿No? Usted puede ver En cada tipo Puede ver en Janis y Jambres Puede ver en Datán Corea Virán Puede ver en Balaam ¿No? También puede ver en Isaías En Jeremías Con Ananías Micaías Y los 400 profetas Por toda la Biblia Es la misma regla Es el mismo lenguaje Es el mismo enfoque Pero aquí El sabio Salomón Nos dice ¿Cómo obraría este sistema? El sistema Babilonia Porque el profeta dijo En el final Satanás terminará siendo ella ¿Cómo es su sistema? Proverbios capítulo 9 Desde el versículo 13 Lea usted ¿Ve? Para que vea Dice La mujer insensata Es alborotadora ¿No? Lo pone a la gente Piénselo Cómo los puso a llorar Los puso Un tremendo escándalo Que se armó ahí Es simple E ignorante Su entendimiento De las escrituras Es muy generalizado Es una unción La mujer insensata Babilonia Es un sistema Una unción ¿No? Dice Se sienten en una silla A la puerta de su casa O el púlbido ¿No? En los lugares Altos de la ciudad Lo mando los púlbidos Para llamar a los que pasan Por el camino Que van por sus caminos derechos Que busca traer a escena Sacarlos de la verdad Lo sacó a Eva de la verdad Lo sacó de la verdad Estos dos millones En los días De Moisés Allá en números 13 Números 14 Lo sacó de la verdad ¿Se da cuenta? Allá a Saúl Y a toda su gente Y vendrá por usted A querer sacarlo De la verdad Pero si usted comió el libro Ya sabe el resultado Por eso dice Para quien Y lo dice a cualquier simple Pero esto es tremendo Solo tendrá éxito Con los simples Y hasta la sentencia Dice buscas acá Pero no dice Solamente aquellos Que están en la verdad Pero son simples No han trabajado Por ser sabios Entonces a cualquier simple Dice ven acá A los faltos de cordura ¿No? De entendimiento Dijo Las aguas surtadas Son dulces Y el pan comido En lo oculto Es sabroso ¿Qué? No importa Aunque tú tengas Una vida errada Aunque tengas derrotas El Señor igual te ama Igual tú eres predestinado Les enseña Que el berrado Es bueno Que la condición Mala Que están haciendo No importa Está bien ¿Se da cuenta? Esa es la unción Y esa es la predicación Del sistema Enseñarle que es No una mentira Enseñarle esa mentira De que están derrotados Pero no hay problema ¿No? Pues las aguas surtadas Son dulces Y el pan comido En lo oculto Es sabroso Es la doctrina errada Haciendo una vida errada Escucha esto Y no saben Que ahí están los muertos Que sus convidados Están en lo profundo Del Seol Ningún Verdadero creyente Por eso dice Despiértate Tú que duerme De entre los muertos Hay gente que está dormida Pero no está muerta Pero aquel Que escuche Este tipo de predicación Oye Que las aguas surtadas Son dulces No me venga con cosas Hermano ¿Qué? No importa Aunque Piénselo Aunque estoy viviendo Una vida errada Pero no importa Que soy predestinado No me venga Que un predestinado Va a estar con ese tipo de vida No me engañe Dime lo correcto Aunque me duela Aunque me golpee Pero quiere escuchar Lo correcto Quiero ser libre Quiero ser limpio Pero ustedes ya miren La Biblia Como será la predicación Del sistema La Biblia muestra ¿No? Como enfocará Esta mujer Ramira Porque el profeta dice Que al final Él le ha llamado Ella Si Observe Permítame leerlo Para que usted vea Salomón Salomón está hablando De esa mujer Esa mujer sobrenatural Y ese es Satanás Permítame mostrárselo En el primer sello Cuando el profeta abrió El primer sello Salomón está hablando Salomón está hablando Salomón está hablando Libro de los sellos Entonces el primer sello Dice En el párrafo 307 Párrafo 307 Dice así Lean No tengo Leamos Dice Lean Como Daniel Dice que Este se apoderaría Del reino religioso Desean leer La congregación Responde Dice que si Tenemos suficiente tiempo Para leerlo Muy bien Escuchen Volvamos a Daniel Por un momento Volvamos al libro de Daniel Y leeremos por un momento No estaremos más Que unos 15 o 20 minutos O 30 308 Abramos Daniel Capítulo 11 Y leamos el versículo 21 Aquí Daniel Está hablando De como este individuo Va a tomar el dominio Y sucederá en su lugar Un hombre despreciable Hablando de Roma El cual no darán La honra del reino Ahora miren Pero vendrá sin aviso Y tomará el reino Con halagos Fue exactamente Lo que hizo Eso es lo que Daniel Dijo que haría Este anticristo El cual haría Con lo del pueblo El llenaría El menú del día De las iglesias Porque en esta edad De la iglesia No quieren la palabra Cristo Quieren más bien Una iglesia Para comenzar No le preguntan Si usted es un cristiano No le preguntan ¿Cuál iglesia Pertenece usted? ¿Cuál iglesia? Porque ellos no desean A Cristo la palabra Uno va y les habla La palabra Y les dice Cómo arreglar sus vidas Verá que no quieren eso Ellos desean algo Que les permita vivir Cómo les plazca Y todavía Pertenecer a la iglesia Y obtener su testimonio ¿Ven? Entonces Este tipo Llena perfectamente El menú Y recuerden Finalmente En la Biblia Él Es llamado Ella Y ella Es una ramera Que tuvo hijas Y eso cuadra exactamente Con el día Presente Y con los deseos Del pueblo Si Estoy mostrando Cuando el cordero Abrió el libro Lo mostró Que él Satanás Sería llamado Ella Y ella Dice Es una iglesia Ramera Entonces Esa mujer Dice Su clase De prédica Dice A los faltos De cordura A los simples Tranquilo Tranquilo Las aguas hurtadas No No hay problema Es dulce Está bien Tu vida Todo mediocre No hay problema No Mostrando Cómo Trabaja Satanás Voy a leer En el capítulo El capítulo Dos de Proverbios Dice así El párrafo Versículo 10 Por eso es importante Estas cosas hermanos Cómo reconocer Estamos mirando Estas cosas Versículo 10 Cuando la sabiduría Entrar en tu corazón Cuando la sabiduría Entrar en tu corazón Y la ciencia Fuere grata A tu alma La discreción Te guardará Y te preservará La inteligencia ¿Y para qué es eso? Escuche Para librarte Del mal camino De los hombres Que hablan perversidades Predicadores Para librarte Del mal camino Pero el mal camino Es traído por hombres Que hablan perversidades Sin sabiduría Por eso Yo le encontré a José Y le dijo Come el libro De día y de noche Medita en él Para que nunca seas derrotado ¿Cuál es lo que lo va a derrotar? No Es que su deseo Va a ser por Ese tipo de predicación Por eso dice Para librarte Del mal camino De los hombres Que hablan perversidades Escuche Que deja los caminos derechos Que los derrotó el sistema Así como los 10 espías Dejaron el camino De Moisés Deja el camino Para andar Por sendas tenebrosas Ya no es la palabra de Dios Para andar por una Por sendas tenebrosas Ah si Pero dice No eso está bien No hay problema Observe Que se alegran Haciendo mal Oye como Haciendo mal Y todavía vas a estar alegre Hermano Es que eres predestinado Dios ni siquiera te mira a ti Dios mira a tu teofanía Que si Ay que tremendo No Ni me miro O sea puedo hacer lo que quiero Y Dios está mirando Mi teofanía Mi teofanía está tranquilita Ya portándose bien Trayendo alegría O sea haciéndolo errado Y todavía trayendo alegría Hermanos No quiero eso yo Como Como Si estoy mal Quiero que me digan Que estoy mal Con la palabra de Dios No quiero un engaño Esto no es broma Esto es algo serio Pero es que se vuelan Las perversidades del vicio Cuyas veredas Son trocidas Y trocidos sus caminos Entonces Esto Esta sabiduría Dice Tierra No Estos son los predicadores Pero luego dice Mire Este sistema Este tipo de predicación Por predicadores Será metido al sistema Por estos predicadores Cuando los predicadores Trabajan con usted Entonces termina aquí Dice Entonces también serás Liberado de la mujer extraña De la ajena Que halaga con sus palabras Daniel 11 Como halaga con sus palabras La cual abandona Al compañero de su juventud Y se olvida del pacto De su Dios Por la cual Su casa está inclinada A la muerte Y sus veredas Hacia los muertos Todos los que a ella Se lleguen No volverán Ni seguirán otra vez Los senderos de la vida Es tan poderoso Dice Salomón Esa unción Que si uno Hermano se mete Y empieza Dijo el profeta Te vas al Vaticano Y no tienes bien la palabra Te vuelves romano Como vino Billy Graham Dijo Oye el evangelista Más grande Que jamás el mundo ha tenido Porque es una unción Poderosa Es sobrenatural ¿No? Porque todos los que A ella se lleguen No volverán Ni seguirán otra vez Los senderos de la vida Pero entonces Por eso así andarás Por el camino de los buenos Y seguirán las veredas De los justos Porque los rectos Habitarán la tierra Y los perfectos Permanecerán en ella Más los impíos Serán cortados de la tierra Y los prevaricadores De ella serán desarraigados Que tremendo Porque en este caso ¿Por qué este sistema Tiene éxito? Porque Dios lo autoriza Así como autorizó Así como autorizó En los días de Micaías La salida de estos espíritus Así Dios autoriza Este espíritu ¿Para qué gente? Para los impíos Que sean cortados De la tierra La tierra para nosotros Es la palabra de Dios Y los prevaricadores Serán de ella Desarraigados Entonces ¿Por qué están Estas religiones? ¿Por qué están Estos sistemas? ¿Por qué estos predicadores? Para desarraigar De la verdad A todo aquel Que tiene su corazón ¿No? Errado Es un impío O un prevaricador Pero ¿Cómo lo decís? Piénsenlo Va a traer gozo Aún en el sistema errado Pero gozo Alegría Contentos Que tremendo ¿No? Voy a leerse un poquito Aquí el capítulo 6 De Proverbios Capítulo 6 Versículo 20 Dice Guarda hijo mío El mandamiento de tu padre No dejes la enseñanza De tu madre Átalo siempre a tu corazón Enlázalos en tu cuello Te guiarán Cuando andes Cuando ver Más te guardarán Hablarán contigo Cuando despiertes O sea Hazlo No solamente Parte de tu mundo Consciente Sino aún En tu subconsciente Porque el mandamiento Es lámpara O luz Y la enseñanza Es luz Y camino de vida Las reprensiones Que te instruyen ¿No? Porque cuando usted vaya Y se encuentre Con ese tipo de predicadores No le van a palmear La espalda Pero hermano ¿Ah? Dice Tal vez reprensiones Pero para instruirte Para enseñarte Lo que te conviene ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Para que te guarden De la mala mujer De la blandura De la lengua De la extraña No codices Su hermosura En tu corazón Ni ella Te prenda Con sus ojos Porque a causa De la mujer Ramer El hombre Reducido Un bocado De pan Y la mujer Caza La preciosa ¿Qué? Alma del varón Eso no es una mujer Natural Es una mujer Sobrenatural ¿Se da cuenta? Estamos mirando Estas cosas Hermanos El tiempo Pasa rápido Bueno Vamos a parar Ahí por causa Del tiempo Pero recuerde Estamos viendo La importancia De conocer Es inmenso Hay mucho Pero son datos Generales Para poder avanzar En lo que resta De Los temas Que estamos Traiendo Estamos enfocando Y si quiere Dios lo bendiga Vamos a parar ahí Vamos a Ponernos de pie Para orar Para dar gracias A Dios Dios lo bendiga A todos nuestros hermanos En los diferentes lugares Que glorioso Que oportunidad Por eso hermanos Que era Yo le decía A José Nunca te apartes De día y de noche Logra Logra obtener La sabiduría Sé sabio En el mensaje De la hora En el mensaje De Moisés Lo mismo Dios viene Y sé sabio En el mensaje Del séptimo ángel ¿Por qué? Eso te guardará De la mujer ramera Eso te guardará De la predicación errada No hay otra cosa Que te guarde No hay otra cosa No hay otra cosa Ve Cuando nosotros Miramos Todas esas cosas En la palabra de Dios Pues Nos damos cuenta De ello Vamos a orar Señor Jesús Gracias Por este tiempo Que nos has dado Y por el esfuerzo De cada hermano Señor Para tal vez Nos alegramos un poco En la predicación Pero aún así Señor Creyentes Que pueden tener interés En tu palabra Que sea una ayuda Señor Unos recursos Escriturales Para sus vidas Para que ellos puedan Administrar Señor Con el entendimiento De tu palabra Su caminar aquí Su enfoque Su deseo Su gusto Señor Sus decisiones Dios Todopoderoso Queremos encomendar Señor A ti cada creyente Que seas Señor Tu palabra El real pan Que satisfaga Señor Sus almas En gran manera Que nutra su fe Su visión Señor Su entendimiento Y traiga a esa escena Señor Un carácter Que pueda tomar Una decisión De caminar contigo Señor En ese camino De la verdad Y de la vida El cual eres tú Señor Jesús Gracias por todo Señor Por todos los medios Que toman Que por todo Señor Lo que toma lugar Para que pueda Pueda llevarse a cabo Señor Estos servicios De verdad Muchas gracias Porque al juntarse la fe Podemos entrar un poco Señor Adentro de las escrituras Y mirar estas cosas Que tú puedas Señor Glorificarte En cada corazón Que seas el anhelo De cada creyente Y podamos Señor Ver cada día Tomando lugar Esos hijos Esas hijas tuyos Que tu palabra Describe Señor Como en los días de Josué Como en los días de David Y así en cada tiempo Señor Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermanos